Bien, a esta hora se activa la agenda económica bolivariana con el motor de industrias básicas, estratégicas y socialistas. En el lugar se encuentra Michelle Caballero, que nos brinda más detalles. El Orinoco está cargado. Cargado de agua, cargada de energía, y vamos por esta zona del sur del estado Monagas. Vamos rumbo al evento de aceleración del motor número 15, el motor de las industrias básicas, estratégicas y socialistas. Aquí vamos con el gobernador del estado Monagas, la parada general, Rangel Gómez. Y con nuestro ministro del arco minero del Orinoco, el ministro del Orinoco, lo podemos llamar, Roberto Mirabal. Silvia Flores de Maduro, la primera combatiente, todo el equipo. Y allá nos espera la clase obrera. Desde aquí, en vivo y directo, sobrevolando las tierras maravillosas del sur de la patria, le envío un saludo a la clase obrera venezolana. Hermanos, hermanos de la clase obrera, vamos a su encuentro, porque vamos a lanzar todo el plan nacional del motor número 15. El motor alternativo al petróleo. El motor productivo. El motor para crear la riqueza que necesita la patria, de la economía real, gobernador. Esta es la economía real, la que crea riqueza, la que genera la riqueza a partir de la industria siderúrgica, del aluminio. Un saludo a la clase obrera de las empresas básicas de Guayana. Aquí estamos en nuestra Guayana, la Guayana nuestra, la Guayana grande, la industria que genera con el plan forestal la riqueza de la madera. Vamos a retomar, reimpulsar, es el momento de retomar y reimpulsar el crecimiento de la industria forestal venezolana, de la industria maderera. Y vengo a supervisar personalmente su recuperación, su relanzamiento, su aceleración. Y desde la industria básica fundamental, del hierro, del aluminio, a industrias estratégicas como la forestal, a industrias socialistas. Es una combinación de conceptos que en la realidad nos va a dar un poder económico. Es el poder económico del futuro de Venezuela. El poder económico del futuro está aquí, en la tierra maravillosa de Guayana, en el oriente y el sur del país, bueno, y en toda la patria venezolana. Se trata de las industrias básicas, que llaman industrias pesadas, fundamentales, articuladoras de todas las cadenas productivas aguas abajo del país, de las industrias estratégicas como el caso de la forestal, que toca también el desarrollo de todo el país donde tenemos esta potencialidad. Aquí estamos en nuestro bosque de Uberito, qué belleza, miren, ahí está la grandeza de una patria. Venía yo revisando, general, compañero Mirabal, el general y Mirabal. Venía revisando los planes que dejó el comandante Chávez, porque yo soy el continuador de su obra. Maduro, el continuador de la obra de Chávez y el constructor del futuro. Venía revisando todos los planes forestales, las previsiones que tomó hacia el futuro. Bueno, y venimos aquí a ver la activación y aceleración de los planes a todo nivel, de las industrias básicas, estratégicas y socialistas. Así que esta es una zona de una inmensa riqueza. Con la agenda económica bolivariana, ahí están los eucaliptos y los pinos y la carretera de la faja petrolífera. Nosotros estamos, fíjense ustedes, en el mero centro de una gran riqueza. Toda esta inmensidad. Aquí está la faja petrolífera del Orinoco. Aquí está esta inmensa riqueza maderera, forestal de Venezuela. Uno de las potencialidades del presente y del futuro. Y aquí mismo, a unos kilómetros, está el arco minero del Orinoco. Es la riqueza, ¿no? Pudiéramos resumirla en Venezuela. La faja petrolífera del Orinoco en el mero centro de la riqueza. El arco minero, la riqueza del sur. Y la franja gasífera caribeña, que nos va a colocar muy pronto como cuarta reserva mundial de gas. La gran riqueza, bueno, que tiene que ver con la extracción, distribución del gas, la industria petroquímica. Venezuela tiene todo, 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 para seguir su camino al desarrollo. Tenemos todo para vencer la guerra económica. Que el imperialismo norteamericano y que la burguesía parasitaria le tiene nuestro país. No nos han detenido ni nos van a detener. Y aquel que se haya confundido, venga otra vez para acá. Este es el camino de la patria. El que se haya molestado, que se desmoleste. Y que venga para acá. Este es el camino de la esperanza, del amor, de la construcción. Estamos sobrevolando esta gran riqueza del sur del país. Vamos al encuentro con la clase obrera. Que es decir, vamos al encuentro con el futuro. Porque la clase obrera es la que construye con sus manos esta riqueza que le pertenece. ¿Y toda esta riqueza para quién es? ¿Para una banda de parásitos ladrones que saquió este país durante 168 años? ¿O esta riqueza para quién es? Es para el pueblo. Esta riqueza se transforma en trabajo, en salario, en pensiones, en vivienda, en salud, en educación, en recreación, en cultura, en vida, en vida. Crear riqueza para la solidaridad, la felicidad, la prosperidad de nuestra patria. ¡Qué alegría y qué emoción nos embarga y se nos llena el corazón! Aquí están las gandolas cargadas todas con madera. Tenemos que desarrollar todo el proceso. No solamente la exportación de madera, de procesamiento, el desarrollo de las carpinterías socialistas. Vamos a multiplicar por tres las carpinterías socialistas. Que llegue a todos lados. Aquí vamos recorriendo, miren, la caravana de este eje forestal de trabajo. Vamos al encuentro con la clase obrera. Porque además de ser una empresa estratégica, ya es una empresa socialista. Le doy el pase a Michel Caballero, al CEP principal, mientras nosotros aterrizamos en este centro de riqueza, de trabajo de la patria. Motor número 15. Adelante, avanzando. Bien, palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, en este momento aterrizando justamente acá, en la empresa de producción social, la empresa Maderas del Orinoco, como lo ha manifestado el jefe de Estado venezolano el día de hoy, cuando se está lanzando el motor número 15 de la agenda económica bolivariana. Y desde esta empresa, sin duda, que forma parte del conjunto de empresas, industrias, socialistas, el sector industrial tan importante, vamos a conversar con algunos de los trabajadores de Maderas del Orinoco, para que nos hable el compromiso de los trabajadores en este día tan importante, cuando se impulsa uno de los motores de la agenda económica bolivariana. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Lozano. Bueno, indudablemente con la nueva estructura y la nueva fuerza que se le ha venido dando al control obrero, nos encontramos con una población, una masa trabajadora que está totalmente comprometida con lo que es el proceso revolucionario, sembrado, por supuesto, por nuestro comandante eterno, Rafael Chávez Frías, y su hijo, nuestro querido presidente obrero, Nicolás Maduro. El compromiso es total, 100%, activos para impulsar lo que es este decimoquinto motor, para llevar, traspasar las fronteras de lo que son nuestras empresas productoras. Vamos a comenzar con otro de los trabajadores rápidamente, el mensaje, el compromiso de los trabajadores, tu nombre es Odalis Flores. Odalis Flores. Bueno, Maderas del Orinoco comprometida siempre con el impulso de la economía del país, tenemos un bosque maravilloso de casi más de 400 mil hectáreas, que no es solo Maderas del Orinoco, es de todo el país, pues debemos, así como vamos a aprovechar ese bosque para impulsar este quinto motor, también debemos cuidarlo, porque debe ser sustentable y sostenible para las generaciones futuras. Gracias a esta trabajadora, cuando ya se ha iniciado este acto, kilómetro 15, un poco para que contextualizar de la carretera nacional, Los Barrancos, Parroquia Chaguarama, municipio de Libertador, al sur del estado Monagas. Cuando el día de hoy, entonces, se va a hacer el lanzamiento formal de uno de los motores, el motor número 15 de la Agenda Económica Bolívar. Hay varios aspectos que podemos comentarles a ustedes, una empresa del estado venezolano que se encuentra justamente, o tiene una disponibilidad de cuatro galpones, con un área total de construcción de unos 800 metros cuadrados aproximadamente, tiene una capacidad de producción de unos 200 muebles, produce muebles terminados para el equipamiento de viviendas al mes, camas, literas, juegos de recibo, juegos de comedor, mobiliarios para oficinas, entre otros aspectos. Se producen acá, justamente en Maderas del Orinoco, del aserradero Uberito, en la carretera nacional Los Barrancos de Fajardo, Chaguarama, estado Monagas. Algunos aspectos interesantes también dentro de su geografía, está ubicada una, o dentro de su sector que lo comprende, hay una vivienda modelo de madera de unos 72 metros cuadrados, que forma parte de esta asignación, de esta potencial que tiene esta empresa aserradera. Maderas del Orinoco, en los bordes también perimetrales del área de la carpintería, se encuentra una plantación de segundo turno. Las distintas personalidades se han hecho presentes la tarde del día de hoy para participar en este acto central, el lanzamiento del motor número 15 de la Agenda Económica Bolivariana, acto que va a presidir el jefe de Estado venezolano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que se va a unir a los otros 14 motores, agroalimentarios, sector industria militar, distintas actividades se han organizado, el jefe de Estado venezolano viene acompañado, como ustedes observaban, justamente durante el sobrevuelo, sobrevuelo en la zona, viene acompañado de Roberto Midabal, ministro para el desarrollo minero y ecológico. La primera combatiente, Silvia Flores, también le está acompañando, o le ha acompañado ya entonces, para participar en este acto central. Venezuela tiene todo para derrotar la guerra económica, una de las afirmaciones del jefe de Estado venezolano, justamente hace algunos minutos, en el sobrevuelo sobre el bosque de Uberitos, uno de los más importantes del mundo, y un elemento potencial, que sin duda va a dinamizar nuestra economía. Un acto que el día de hoy cuenta con los trabajadores, la masa laboral, obreros, que integran las empresas básicas, industrias básicas del Estado venezolano. Obreros, trabajadores que el día de hoy se comprometen a fortalecer, a avanzar, hacia un nuevo modelo productivo, que integre esa participación, que articule con el esfuerzo y las políticas económicas que impulsa el gobierno nacional. Vamos a multiplicar por tres las carpinterías socialistas, otra de las afirmaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, a su llegada a la empresa forestal de Venezuela, que también diseña una programación importante para el establecimiento de la especie del pino caribe, no solamente acá en el estado de Monagas, ubicándonos al sur, sino también parte del estado Anzuategui, donde también conforma o forma parte de la faja petrolífera del Orinoco. Año a año también se ejecuta, con la participación activa de los trabajadores, colectivos, diferentes organizaciones, la siembra de los uberitos. Destacar también la presencia del ministro del Trabajo, también distintas personalidades, la masa laboral de las empresas básicas del Estado venezolano, se han hecho presentes el día de hoy, acá, en la empresa Maderas de los Neocotros, los trabajadores. Hablamos justamente del jefe de Estado, destacaba la importancia que reviste el sector maderero, el compromiso de los trabajadores. Miguel Lozano. Miren, el compromiso viene dado por esa vieja escuela que nos dejó nuestro comandante Chávez, a través del control obrero. La masa trabajadora tiene el compromiso de echar para adelante contra la guerra económica que actualmente tiene sumergida el país en la situación en la que tiene, pero estamos todos comprometidos justamente a traspasar las fronteras, poniendo en alto el nombre de nuestro país, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, y levantando la producción de nuestras empresas. En este momento, ¿cuál es el ánimo de los trabajadores cuando se va a lanzar hoy este motor número 15? Muy, muy positivo, muy positivo, con la frente en alto, esperando que la visita ya oficial de nuestro presidente Nicolás Maduro, que ya está haciendo acto de entrada acá a la empresa, y estamos justamente con una emoción muy grande, es difícil, difícil de expresar. Gracias, entonces, a Miguel Lozano, trabajador. Hablar varios aspectos relacionados a la agenda económica bolivariana, y es que impulsa, o impulsada por el Ejecutivo Nacional, contempla el desarrollo, entonces, de 15 motores, el cual, el número 15, se está lanzando el día de hoy, motores estratégicos, sin duda, para diversificar el aparato productivo y enfrentar la actual coyuntura que vive nuestro país, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y la guerra no convencional planteada por sectores de derecha. Jefe de Estado venezolano, allí ustedes lo ven en las imágenes, viene acompañado, entonces, del ministro del Trabajo. También observamos la presencia del ministro de Desarrollo Minero. El ministro de Industrias Básicas también lo está acompañando el día de hoy. La gobernadora Yelixa Santaella, gobernadora del Estado de Monagas, el gobernador del Estado Bolívar, Rangel Gómez, el jefe de Estado venezolano, se acerca, se va a acercar a los trabajadores que se encuentran esperándolos también desde tempranas horas del día para participar en este histórico lanzamiento del motor número 15, motor industrial. Vamos a tratar un poco de escuchar los planteamientos de los trabajadores, se acercan para saludarlos, para ratificarle el apoyo de la masa laboral venezolana al presidente de la República, Nicolás Maduro. Hablamos que este 15º motor, motor número 15, se inserta dentro de las políticas y la acción que ejecuta el gobierno nacional dentro de la agenda económica bolivariana. Un esquema económico que sin duda prevé también la participación de empresas, además del Estado, privadas, también se prevé a través del Consejo Nacional de Economía para impulsar 36 cadenas productivas, 50 rubros priorizados y unos 14 o 15 motores, en este caso 15 motores que incluyen los renglones hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria militar, turismo forestal, comunal y social, banca y finanzas, exportaciones y nuevas fuentes de divisas, tal como lo ha planteado el presidente de la República, Nicolás Maduro, que en este momento está saludando a trabajadores, obreros, pueblo venezolano comprometido con el desarrollo de la agenda económica bolivariana, comprometido con el país, comprometido con el llamado que ha formulado el jefe de Estado venezolano en torno a luchar contra la guerra económica y contra la guerra no convencional planteada por algunos sectores. El jefe de Estado venezolano entonces en este momento va, continúa saludando, acercándose a el acto o la escena principal donde lo espera en este momento un grupo de música criolla. Vamos a tratar un poco de escuchar. Vamos a escuchar parte del acto cultural de recibimiento del jefe de Estado venezolano. ¡Tierra bendita! ¡Ajá! ¡Cámara Nicolás Maduro! ¡Mi saludo revolucionario! ¡Desde aquí! ¡Reflectario Socialista te saluda, Nicolás! ¡Mi saludo, mi santo Dios te bendiga grandemente! ¡Ajá! ¡Oye, Nicolás! ¡Ay! 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 ¡Te hoy el pitadio por ocurrir de bestias herreras y hace vencer refractario! ¡Ay! ¡Refractario representa la quisiera! ¡En este evento grandioso que traspasa las fronteras! ¡Uniéndonos como hermanos! ¡Ay! ¡Como hermanos! ¡Y enarbolar la bandera! Con sus tres colores limpios, brillando su sueño estrella Y luchando con optimismo, con constancia, con dos y con lo tiquera Es el sentir de un patriota que de forma placentera Declarará que en Guayana, hermosa zona minera Reque en flora y lita fauna, a la cual yo me quiera Con el parque de la lluvia, con peces por donde quiera Que el Cachamay también viene Bienvenidos y bienvenidas A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz De Guayana, Refractario te dice Estoy de la mano contigo Y estamos contigo para seguir llevando y cruzando Este motor número 15 Y vea, al antes que vamos, mi comandante Más nada Juan Aria Dios te bendiga, ministro Claro que sí Oye, vean Y esto va con aquellos oligarcas, mitiyanquis Oigan Aquí hay revolución para rato Y esto es por muchos años Claro que sí Ajá, gobernador Angelica Gobernador Raquel Gómez Dios te bendiga Ay, hablando de libertad y el ejemplo que nos dieran Estos grandes luchadores Como el candire que con su voz altanera Dijo el negro vuelva en caras Pero una bala cernera la cual quitaría su vida Y amor y buco al general respondiera Mi señor, no vengo huyendo De pedirme que quisiera Y así pues murió un soldado De la patria de gentiera Hoy quisiera recordar La noche a que sostuvieran 129 hombres Por el anuncio que hiciera Nuestro presidente Chávez Recuerdo que fue en cadena de radio y televisión Que todo el mundo no viera Que no nos dejaría solos Fueron palabras sinceras La ayuda institucional Que Gustavo ya nos diera Y el camarada Paquete Que en la radio transmitiera Y las cosas como son Camaradas es su lema Defendiendo del pirango A toda la clase obrera Denunciando a los ladrones Que roban la mano llena Estos son los cuellos blancos Decirlo no me da pena Como el himno nacional Que se canta en Venezuela Grite gloria al bravo Pueblo que hoy es libre de cadena Vamos a ver ese fuerte aplauso Este es un saludo bolivariano Chavista y revolucionario De la clase obrera Para su presidente obrero Nicolás Maduro Y este es el arranque Del motor 15 El motor de la clase obrera El motor de las industrias básicas Estratégicas y socialistas Arriba Este es su pueblo Presidente Bien amigos de Venezuela Nada de televisión Estamos transmitiendo En cadena de radio y televisión Cadena de radio y televisión Con motivo de lo que es En este momento El inicio del lanzamiento Del motor número 15 De la agenda económica bolivariana Obrerista y revolucionario A toda la clase obrera Presente aquí En Maderas de Lorinoco Un saludo A nuestra fuerza Armada nacional bolivariana Hermanos Mayores generales Generales Y oficiales Bueno hemos venido A un acto muy importante La aceleración del motor Número 15 Industrias Industrias Socialistas Estratégicas Y básicas De la patria Bueno Un saludo Estamos en cadena nacional De radio y televisión Saludo a toda Venezuela Son Las 4 y 40 minutos De la tarde De hoy jueves 18 de agosto Correcto ¿Verdad? Por aquí se encuentra Nuestro vicepresidente Económico El camarada Carlos Farías Ministro de Industria Y Comercio También conocido Por ustedes Se encuentra también Nuestro querido camarada Ministro de Industrias Básicas Estratégicas Y Socialista Juan Bautista Arias Palacio El hijo de Doña Santina Se encuentra también Con nosotros El ministro Del trabajo La clase obrera Y la revolución Don Osvaldo Vera Con su eterno amigo Will Rangel Quiero saludar también Al ministro De Nuevas exportaciones E inversión extranjera Camarada de la clase obrera Jesús Faría El Quijote El Quijote De la economía venezolana Porque tiene la tarea Y la está cumpliendo Ampliamente De crear Nuevas fuentes De exportaciones Y de divisas Para el país Debemos apoyarlo En todo Te felicito Jesús Faría Por la labor Sigue adelante Sigue adelante Igualmente Se encuentra con nosotros El camarada Presidente De Maderas del Orinoco Jean Urdaneta De Maracaibo Palmundo Y una mujer Aquí abrimos En esta silla Tres Más tres Seis hombres Pero esta mujer Vale por diez Se trata de Odalis Vocera de la clase obrera Odalis Hermana Correcto Y hemos venido Precisamente A revisar El plan forestal A acelerar El plan forestal A concretar Desde el plan forestal Todo lo que tiene que ver Con la nueva dinámica De crecimiento Y desarrollo Del motor Número quince De la agenda económica Bolivariana También saludo Al gobernador Del estado Bolívar General Rangel Gómez A la gobernadora Yalixe Santaella A la primera Combatiente De la patria Doña Silvia Flores De Maduro Silita La Bonita ¿Qué les pareció El baile allí? Del joropo Trancado No tenemos Imágenes De ese baile Estuvo bueno Sabroso Mira Yo les voy a decir Yo crecí Escuchando Salsa Y rock Admirando A La Fania Oscar de León Rubén Blades Tocando Guaguancó Bailando En el barrio Marín En los barrios Del valle Y tocando rock También Guitarra Ya no le doy Tan bien como antes Pero Admirando Alex Zeppelin Por ejemplo ¿A quién le gustaba Alex Zeppelin De aquí? Mira Una generación Mejor grupo De rock Pesado De la historia Let Zeppelin Y la música Venezolana Para nosotros De verdad Les digo Compañeros Era Por lo menos A los que nos criamos Nacidos Y criados En las ciudades Como Caracas Nos era Nos era extraña Aquí está el ministro Roberto Mirabal El zar Del Arco Minero Del Orinoco El ministro Del Orinoco Tuvo su pasantía También por aquí Por estos campos Camarada Bueno Bueno Y quien nos hizo Reconocer Descubrir Y amar La música Del llano Venezolano Nuestra música Sobre todo La música Recia 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 Del llano Profundo Y sus Arpistas Sus cantantes Sus creadores Fue Hugo Chávez Frías Desde el mismísimo 4 de febrero De 1992 Y yo les puedo Decir ahora Luego de haber Lanzado el movimiento Corazón Llanero ¿Ustedes han visto Corazón Llanero? Corazón Llanero Debería venir A darle un concierto A los trabajadores De las empresas básicas Y a las trabajadoras Un regalo Vale Pronto Miren Yo les puedo Decir Que hoy por hoy Yo siento En mis venas El vibrar De la historia De la musicalidad Del ritmo Y de la pasión Del llano Venezolano Yo amo La música Llanera Pero aquí La tengo Adentro Ahora si La aprecio Y mientras Más quiero La música Llanera Más amo La patria Venezolana Es una cosa Mira Mágica Porque la música La poesía Lleva en sí El alma De verdad De los pueblos Usted quiere conocer El alma De un pueblo Conozca Su forma De bailar De cantar De oír De sentir De llorar De alegrarse Y solamente A través de su música La música profunda Dice el carácter De los pueblos ¿Ah? No tenemos imágenes Vale Imágenes De cuando Zapateamos ¿Cómo se llama El cantante Que nos recibió? José Rosa Tremendo gañote ¿Dónde está José Rosa? Vamos a darle un aplauso A José Rosa Vale Se fue a tomarse Un Un traguito De agua Ah De CBG Refractario José Rosa Te felicito Tiene Tiene empuje Además tiene voz No solamente No solamente el empuje ¿Ah? Ya vamos a reunirnos Me planteé una reunión Ya le vamos a dar A la reunión No consiguieron la imagen Bueno, estamos entonces hoy Compañeros Compañeras Hermanos Hermanos Están los presidentes Están los presidentes y presidentas De las principales Empresas Estratégicas Básicas Y socialistas De Venezuela Un aplauso A estos compañeros De compromiso El motor número 15 El motor número 15 El motor número 15 Así es Fíjense ustedes Chequéala Sin micrófono Fíjense ustedes El motor número 15 De la agenda económica Bolivariana Es un motor especial Compañeros Compañeros que tienen La responsabilidad De dirigir Tomen nota Porque ustedes Tienen sobre sus hombros La responsabilidad De una patria entera Que confía Que ustedes Desarrollen Las fuerzas productivas Del motor número 15 A niveles nunca antes Vistos en la historia De los últimos 17 años De revolución Así que tomen nota De todo lo que voy a decir Son órdenes expresas Para el trabajo Para la producción Para la productividad Para el logro de metas Venimos a un acto De exigencia Y autoexigencia Exigencia Y autoexigencia Crítica Y autocrítica Agenda económica Bolivariana Es la El plan Para enfrentar La guerra económica Tenemos tres instrumentos Para enfrentar La guerra económica Compañeros gobernadores Compañeros trabajadores Trabajadoras Tres instrumentos El primero de todo La agenda económica Bolivariana Y allí En base al plan De la patria Yo prioricé En base a consultas Nacionales Con todos los sectores Productivos Priorizamos 15 motores De desarrollo Para que no hubiera Indefiniciones Dudas Áreas grises Que llaman Son 15 motores Perfectamente Definidos En su carácter En su capacidad Productiva Y en los planes Específicos Que hay que desarrollar Para que todos los motores Lleven fuerza Y dinamismo Y los 15 motores Vayan logrando Niveles superiores De desarrollo real Valga la expresión De la economía Real No se trata De desarrollar Una economía Ficticia En buena medida La economía Del rentismo Petrolero De los últimos 100 años En buena medida Es una economía Ficticia Porque es una economía Que se basa En un chorro Petrolero Y en unos dólares Que nos cuesta Muy poco Desde el punto de vista Del esfuerzo físico Financiero Sacarlo Y cobrarlo Y el país En 100 años Montó Toda su estructura Toda su cultura Económica En base A El funcionamiento Del precio Del petróleo En base A la riqueza Petrolera Los sectores Privados En base A que hago Para captar Los dólares Entonces Montó Una empresa Por aquí Privada O baldovera Y esa empresa Procesa Determinado Producto Pero yo Sector privado Pequeño Grande O grandísimo Como las 100 Empresas O cuentas Bancarias Más grandes Los 100 Multimillonarios Que tiene Venezuela Los 100 Todos 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 Hasta el último Del primero Al 100 Que manejan El 80% De la riqueza Del sector Económico Privado Del país Imagínense Alguno De ellos Hagan memoria Alguno Algún apellido Que se acuerden ¿Cuál se acuerdan Ahorita? Díganme uno Bueno Ese es el peor De todos Pero para que ustedes Vean que no los Conocemos Nada más Dijeron uno Que es el pelucón Mayor Porque ya es Evidente que el pueblo Lo repudia Lo rechaza Está bien Ahí es donde el ministro De la clase obrera Debería dedicar La mitad de su tiempo A la educación Y formación De los trabajadores Venezolanos Para que conozcan Donde están Los multimillonarios Que han saqueado Este país Y los han robado Ustedes Correcto Toda esa gente Su riqueza Toda Toda hermanos Se los digo yo Su riqueza Está en el exterior Miles De miles De millones De dólares No les estoy diciendo Mil millones Dos mil millones La riqueza De todos ellos Pudiera Estar por el orden De los cuatrocientos Mil millones De dólares ¿Y de dónde Lo sacaron? Del sudor De su frente De la riqueza Nacional Petrolera Durante treinta Cuarenta Años Incluyendo A pesar Del control De cambio Los años De la revolución Aunque los años De la revolución Gracias a Chávez Y al control De cambio Pudimos invertir El sesenta y cuatro Por ciento De la riqueza Petrolera En el desarrollo De la vida Del pueblo En salud En educación En vivienda En infraestructura En trabajo En salario En pensiones Primera vez En la historia Ustedes ven Las cifras De la inversión De la riqueza Petrolera Y los cuarenta Años De la última etapa De la cuarta República Solo el treinta Por ciento De la riqueza Petrolera Se invirtió En lo social Y el promedio De la revolución Bolivariana Llega a sesenta y cuatro Por ciento Ricardo Menéndez No vino Bueno tenía que estar Aquí Ricardo Porque él es uno De los artífices De todos estos planes De aceleración De la agenda Económica Bolivariana Ricardo Menéndez Que dirige El Instituto Nacional De Estadística Tiene datos De cómo en medio De esta guerra Económica Hemos aumentado Del sesenta y cuatro Por ciento De inversión De la riqueza Petrolera del país Al setenta y un por ciento En la vida social En las misiones Grandes misiones Y en la felicidad Y el desarrollo social Del pueblo Ahora fíjense usted El modelo Rentista Petrolero Creó una Economía Con Para no decirlo Tantajante Cien por ciento Creó una economía En lo fundamental Ficticia Que se basaba En una riqueza Que está allí Y va a seguir Estando Y con lo que Estamos haciendo A nivel mundial Vamos a recuperar El petróleo De manera moderada Nunca va a llegar Otra vez A los niveles Que estuvo Por ahora Pero esa economía Ficticia En el campo Privado Dominó El juego Económico Para acceder A los dólares Del país O en los sistemas De cambio Llamado libre Que no era libre Nada Porque solo Podían comprar Dólares En el mercado Los dólares De la república Del petróleo Los sacaban En los bancos Privados Y quien podía Comprar Ustedes podían Comprar Yo me acuerdo Una vez Que me tocó Ir a jugar Béisbol Siendo muy Chamo A las islas Del Caribe Un equipo A los 12 años Yo jugaba infantil Era pitcher y catcher Y en esta época De agosto Nos tocó ir Donde trabajaba Mi papá Nos llevaron Pues nos mandaron A jugar Béisbol Una semana Creo que fue Y la familia Reunió Todo lo que tenía Todo Y ustedes saben Cuánto me pudieron dar Para el viaje 50 dólares Pariendo Y a mí me daba dolor Gastarlo Cuando regresé Regresé con 30 Y se lo di a mi papá Gasté 20 En dos cositas Y un queso Una cosita Para la casa Esa es la verdad Los llamados Sistemas libres No eran libres Nada Eran sistemas Oligárquicos En el que tenía Mucho de dinero Y iba a comprar Los dólares Que salían Al mercado Que le pertenecían A toda la república En sistemas Llamados libres O en sistemas De control de cambio Siempre El dólar Terminó En manos De los usureros Los parásitos Los especuladores Y siempre ellos crearon Siempre ellos crearon Algún mecanismo Por lo cual había que entregarle Los dólares Para comprar la materia prima Lo primero Entonces ustedes ven Un parque industrial Que no produce la materia prima Allí Fundamental Para poder producir Sino que Depende de los dólares Y de los barcos Que lleguen a Venezuela Para traerle la materia prima A la empresa 1 A la empresa 2 A la empresa 3 Todo eso Camarada Yo confío en la clase Yo le pido A la clase obrera Compañeros A ustedes Por favor Hagamos todo Lo que esté En nuestras manos Y más allá De lo posible Y lo imposible Por romper El modelo de dependencia Petrolera Rentístico Petrolero Hagámoslo hermanos Hagámoslo Hagámoslo con alegría Con fe Con decisión Con un plan No dejemos que nada Nos detenga Bailando y zapateando Joropo Pero trabajando También por un lado Zapateamos Y por otro lado Trabajamos Tienen las imágenes Del zapateo Vamos a verla Para alegrarnos la vida Después de hacer Este recordatorio De tanta maldad De la banda De los parásitos Y los zombies Tenemos las imágenes A la cuenta de 3 Ya 1, 2, 3 Ahí está Mira Silvia que bien baila Silvia Llanera Mira Un aplauso Mira Eso Tengo mis zapatos olímpicos Mira Esos zapatos son Los zapatos de la selección Nacional Que fue a las olimpíadas Son cómodos Para bailar Viste Pero el camarógrafo Viene y me toma la espalda En vez de tomar los pies ¿Ah? No hubiesen salido Muy rápido No, no hubiesen salido Demasiado rápido Entonces camarada La agenda económica Bolivariana Y los 15 motores Es la guía Para la organización La acción Y la aceleración De todas las fuerzas Productivas de Venezuela Ahí la tenemos Es el primer instrumento Que lancé este año Agenda económica Bolivariana Motores activados Motores activados Dinamizados El segundo gran instrumento Que lancé Para proteger al pueblo El pueblo Que es sabio Pero también que es inocente Y la inocencia Como decía Alí Primera ¿Cómo es que cantaba Alí Primera? La inocencia No mata al pueblo Pero tampoco lo salva Lo salvará su conciencia Y en eso Me ha puesto el alma Decía Alí Primera En su canto maravilloso Alí Primera La inocencia No mata al pueblo Pero tampoco lo salva Nuestro pueblo Inocente Ha sido víctima De una guerra Brutal Donde no aparecen Los responsables De la guerra Lo han puesto a hacer cola A sufrir Y el pueblo En ese pasar trabajo Parte de nuestro pueblo Yo lo digo Porque lo sé Se ha confundido Y anda por ahí molesto Insatisfecho Alguna parte de nuestro pueblo A veces se confunde Y termina apoyando A sus propios verdugos No es la primera vez Que pasa en la historia Que un pueblo Apoya a sus verdugos Aquí lo vivimos Varias veces Desde 1830 A 1998 ¿Y qué es lo que hacía el pueblo Cuando votaba por Adícopey? Pues No era ponerse la soga En el cuello Tenemos que ir Con nuestro pueblo A construir Y a reconstruir La fe Y la esperanza En la patria Que algunos Compatriotas La han perdido Producto De la guerra Económica Por eso yo lancé Para atenuar Para revertir Y para derrotar Los efectos Más perversos De la guerra Económica Yo llamé al pueblo A conformar Los comités locales De abastecimiento Y producción Y hoy por hoy Puedo decir Los CLAP Han sido Un éxito En su primera etapa Y los CLAP Deben expandirse Mejorar su acción Los CLAP Según Los instrumentos Tomen nota Los CLAP Territoriales Con los consejos Comunales Venía hablando Con el gobernador De Bolívar Gobernadora Camarada Veníamos en el avión En el helicóptero Sobrevolando Ustedes nos vieron Sobrevolando En el helicóptero Y salía bien El sonido Bueno Ensayamos eso Un aplauso Al equipo Del ministerio Del MINCI Y de prensa Presidencial Quedó espectacular Ahí veníamos Sobrevolando Y veníamos Hablando De los CLAP Según instrumentos Los CLAP Territoriales Son miles Y poco a poco Han ido Posicionarnos No solamente En el abastecimiento En medio De la guerra Sino Que cada uno Debe comenzar El proceso Productivo Y ya hay CLAP Produciendo De todo Un poquito De todo Desde los uniformes De nuestros muchachos Ahora para cuando Regresen a clase En septiembre Y octubre Hasta productos Tomate Maíz Hortaliza Gallina Ponehuevo Etcétera Etcétera Pero también Surgieron los CLAP Obreros Los CLAP De los trabajadores Y yo ante ustedes Aquí le hago un llamado A todos los trabajadores Del país A consolidar Los CLAP Obreros En todas las industrias En todas las empresas En todos los centros De trabajo En todos los ministerios Gobernaciones Alcaldía CLAP 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 Me tocaron La puerta De la casa Y otro CLAP Y yo le dije Ah muy bien Me quedé pensativo No le dije Que sí O que no Sino me quedé pensativo Y dije bueno Administralo bien Le dije No te vayas a poner gordo Porque en todo caso Es Cuando le llega Por los dos lados Hasta por tres lados Crean una despensa Y deben Administrar A ahorrar ¿Verdad? Porque estos son Mecanismos de guerra Económica Hermano ¿Qué sería de Venezuela Si yo no hubiera Creado dos CLAP? ¿Qué sería de nuestras Ciudades De nuestros campos Y de nuestro pueblo? Lo hubieran hecho Sufrir Hasta niveles De la desesperación Esta burguesía Pátrida Que yo lo llamo Las bandas De los zombies Porque verdaderamente Es los zombies De una oligarquía Que no puede Volver al gobierno Ni al poder político En Venezuela Una oligarquía Nefasta Que destruyó Esta patria En lo moral En lo económico En lo político En lo nacional En lo internacional No volverán No volverán No volverán No volverán ¡Cincero, gore! 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 Más nada, pues. Estoy de acuerdo con esa consigna, pues. Segundo instrumento, y yo digo, yo digo, con la gente económica bolivariana y sus 15 motoras, Con los CLAP yo creo, lo que creo valga la expresión y la redundancia, es la gran misión más importante de la revolución bolivariana para este año, para los años futuros y para la estabilidad económica, social, espiritual y moral de la patria. La gran misión abastecimiento soberano, la primera gran misión cívico-militar que une la fuerza moral, organizativa y la disciplina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el empuje y la fuerza del gobierno y del pueblo venezolano. Y allí puse al frente al general en jefe Vladimir Padrino López, al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, a cada uno de los jefes de Redi. Aquí está nuestro jefe de Redi, Mayor General Rivero, hermano, compañero. Y andan desplegados, hemos ocupado ya y articulado las 700 empresas, el 100% de las empresas de los tres motores productivos. El motor número uno, el agroalimentario, el motor número dos, el farmacéutico y el motor número tres, el motor industrial. Ahora se trata de, articuladas esas 700 empresas, generar un proceso de nueva dinámica productiva, de nueva dinámica distributiva y de estabilización nacional, muy poderosa estabilización nacional de todos los eventos económicos que logre el abastecimiento soberano. Y les pongo un ejemplo, hace cinco o seis semanas fuimos al Estado de Aragua con nuestros hermanos Tarek El Aysami, ustedes lo conocen, ¿verdad? Tarek El Aysami. Fuimos a una empresa farmacéutica. Desde que uno está afuera, ¿verdad Silvia? La empresa parece un platillo volador. Tú dices, Dios mío, ¿dónde estoy? En Aragua, y cuando uno entra, una maravilla. Una empresa, pudiéramos decirlo, del primer mundo, con la mejor tecnología que hay en el mundo. Produce, esa semana estaban incorporando un cuarto turno en la madrugada. Estaba produciendo 100%, ahora está 120% produciendo. Produce las marcas más famosas. 100 fármacos producen. Y le di todo el apoyo. Porque ahí se ve, los dólares que se le dan, es para traer una materia prima súper especializada, que no hay capacidad de producir en Venezuela todavía, por mucho tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Yo mandé a los inspectores presidenciales, dos, tres días, y le dije, recorran el Estado de Aragua, recorran Carabobo, recorran barrio, para ver si estas medicinas se consiguen en las calles y en las farmacias. Sorpresa. No se conseguía ni una medicina. Y yo lo vi con estos ojos, y hablé con la clase obrera, nuestros hermanos. Tiene un consejo obrero ahí, bien revolucionario, bien obrerista, bien chavista y bien bolivariano. Nos abrazamos, nos tomamos fotos, porque la clase obrera está con la revolución. 100% con la revolución. No conseguí ni una pastillita. Y me llamó por allá el cónsul nuestro en Puerto Rico. Mira, por aquí se está consiguiendo la pastilla tal y la pastilla tal, en Puerto Rico. Me llamó el cónsul nuestro por allá en Cartagena. Por aquí hay bastantes pastillitas esas, presidente. El de Cali, el de Medellín, el embajador en Bogotá, en Arúa, en Curazao, en Monaire. Por eso cree la gran misión abastecimiento soberano. Porque todo lo que produzcamos aquí, y eso vale con ustedes, hermanitos, camaradas, compañeros, hermanas, trabajadores, trabajadoras, todo lo que produzcamos aquí, tenemos que garantizar que su proceso de distribución, comercialización, llegue a donde tiene que llegar, al pueblo de Venezuela, para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Para eso es la gran misión abastecimiento soberano. Fíjense ustedes, tres instrumentos vitales, tres. Agenda económica bolivariana, cada motor funcionando, full, al 100%, uno por uno. Y nosotros cuidando, cada motor, camarada, cada motor. Usted es el jefe del motor número 15, compañero Juan Arias. Usted me garantiza que el motor número 15 vaya a aceleración permanente, constante y hacia adelante. No hay fallas aquí que se valgan. Prometido, ahí está el Estado Mayor. Prometido no. Comprometido. Ok, comprometido. No, que... Promesa no, yo cuando hablé con Silvia. Mira. Con todo este ejército. Mira. Con todo este ejército. Una promesa. Yo a Silvia no le podía hacer promesa por allá. Yo me comprometí, ¿verdad, Silvia? Y Silvia se comprometió conmigo. A mí me vienes con compromiso, le dije yo. Y ella dijo, sí, señor. Compromiso. Agenda económica bolivariana, compañero. Fortalecimiento de los CLAP. Ahí es donde yo lanzo aquella consigna de los soviets. Todo el poder para los CLAP. Todo el poder económico, financiero, moral y político para consolidar los CLAP obreros y los CLAP comunales. Y en tercer lugar, la consolidación de la gran misión, abastecimiento soberano. Vamos entonces, mire, empujando, empujando. Empujando la noche, se acerca la madrugada, decía Lee Primera también. Vamos empujando la noche de los vampiros y de los zombies para que en Venezuela vaya surgiendo ese sol de amanecer, de renacer, de una patria que produce una economía real. No una economía ficticia. Ya basta de economía ficticia. Vayamos porque está confundido. Que esté confundido. Vayamos, vayamos. Fíjense que hay trabajadores confundidos. Yo aumenté el salario al 50% con todas las tablas. Y el sexta ticket le metí un aumento del más del 100%. El ingreso mínimo legal ahora en septiembre va a ser de 65.056 bolívares. Y yo he escuchado trabajadores que dicen, ay, ¿para qué aumento el salario si ahora va a aumentar la inflación? Pensando como la burguesía. Porque los antivalores de la burguesía terminan penetrando en los poros, en la cabeza de compañeros de nuestra propia clase. Porque nosotros somos una clase, la clase obrera, no somos la clase burguesa. Y eso debemos tenerlo claro. Somos la clase obrera, profesional, trabajadora, científica. Pero tenemos que tener conciencia de clase. Nosotros no somos burgueses, ni oligarcas, ni pitiyanquis. Pero algunos argumentos de la burguesía terminan penetrando en la cabeza. Claro, por la guerra económica. Entonces, ¿dónde yo le digo? A fe de cámara. Yo sé que cuento con la clase obrera. Así es, camarada. Así es. Mire. Deja el puño así, deja el puño así. Mira el puño este. Mira. Pon el puño. Mira. Pon el puño así. Pon el puño. Mira, mira, mira. Mira, ese hombre le mete un derechazo a cualquiera. Vedalla de oro en boxeo. Bueno Así que en esta tarde maravillosa En esta madera del Orinoco Donde venimos a acelerar Activar el plan de aceleración del motor número 15 Quería hacer estas reflexiones Que las he venido haciendo y yo pido Ayer estaba reunido el Estado Mayor de la Clase Obrera El equipo nacional Ahí estaba Wills y otros compañeros Y yo les pedí Les pedí encarecidamente Vayan a la batalla de ideas Vayan No debe haber un solo trabajador Que piense como un burgués Uno Ustedes dirán, ¿qué hace Maduro hablándole a uno? Si es uno, hay que hablarle Porque yo a un burgués De estos oligarcas parásitos Que se pegaron al petróleo A chuparle las riquezas a Venezuela Le respondo Feliz Cuando viene el presidente de Fede Cámara Y dice Maduro aumentó el salario Va a aumentar la inflación Entonces yo le digo Ah, y si lo bajo Baja la inflación Decreto La disminución del 100% del salario Baja la inflación Ellos tratan de utilizar lugares comunes Para tratar de esconder la necesidad De políticas revolucionarias Que protejan a los trabajadores y a las trabajadoras Primero, proteger el empleo Y la movilidad laboral Sí, va a continuar Va a continuar Por 10, 20, 30 años más Segundo, crear empleos de calidad Empleos de calidad Productivos Tercero, proteger a nuestros pensionados Que son trabajadores ya en tiempo de pensión En tiempo de descanso Pero son trabajadores y trabajadoras Y cuarto, proteger el salario Por mandato de la constitución Por encima de la inflación Año tras año Y si la inflación En tiempos de guerra económica Ellos la ponen en 100% Yo estoy obligado A proteger el salario ¿Qué fue lo que hice yo hace una semana? ¿Ustedes saben qué hice? Una jugada preventiva Audaz No lo sabía nadie Yo había recibido una carta De la Central de Trabajadores Socialistas Proponiéndome Que Tomara medidas Para defender el salario Porque se lo estaban Bailando y robando En las calles Los bachaqueros Y los ladrones Y yo me puse a estudiar el tema A estudiar A estudiar Hasta que un día Llegué a la convicción En el momento Ya hice el primer aumento En febrero Del 53% Segundo aumento En mayo Del 35% Y estos bandidos Continúan en su guerra Bueno, los voy a sorprender Por eso subí El 50% Del salario De los trabajadores Y el sextatique A 42.000 bolívares Sextatique Ahora La misión alimentación Y los clap O baldovera Deben aceptar Sextatique Porque el sextatique Tiene un objetivo ¿Verdad? Proteger a la familia Trabajadora ¿Ustedes saben Cuántos trabajadores Cobran sextatique? 9.700.000 Nahuara ¿Ustedes saben Cuántas familias Son protegidas La familia El núcleo familiar Por el sistema De sextatique 5.700.000 Si usted divide 9.7 Entre 5.7 ¿Cuánto le da? Rápidamente A la una Está raspado Vale, está raspado Bueno, búscalo Bueno, yo quería Que hicieran Esa división Tomen nota Miren la política Revolucionaria Y socialista Que solo se aplica En Venezuela En ningún país Del mundo Porque estamos En revolución 9.700.000 Trabajadores Levanten la mano Los trabajadores Que cobran Sextatique Aquí Bajen la mano Es más fácil Levanten la mano Al que no cobra Sextatique ¿Quién no cobra Sextatique? ¿Por qué? ¿Ustedes qué son? ¿Por qué no cobra Sextatique? Ah, ok Tienen un mecanismo Chequeabasto Correcto Bueno, eso es que Estudiarlo Pues No vamos a meter Ese tema ahorita De debate aquí Porque yo me emociono Con el debate Y es capaz que Hacemos un segundo acto 9.700.000 Atención Luis José Marcano Esto es muy importante Que lo sepa La familia venezolana 9.700.000 Trabajadores Son protegidos Por el gobierno Revolucionario Con sextatique ¿Y cuánto va a ser Ese estatique A partir de septiembre? 42.000 bolívares Por el pecho Pues Un sextatique De guerra económica Y estoy dispuesto A llevarlo A donde hay que llevarlo Si la burguesía Mantiene Su política Parásita De guerra económica Ustedes saben Que yo estoy dispuesto A todo Bueno 5 5.700.000 Familia Silita Quiere decir Que cada familia Percibe 1.700.000 Se estatique Cerca de dos Pero además Yo creé Este año La tarjeta Socialista Para la protección De la familia De la gran misión Hogares de la patria Ustedes la han visto ¿Verdad? El objetivo Es proteger 500.000 Familias Tenemos 796.000 Familias En el nivel De pobreza Crítica Ahora Hago una aclaratoria Hermanos militares Pobreza crítica De Venezuela Donde ese niño Tiene escuela Donde esa familia Tiene un médico ahí Donde esa familia En cualquier momento Bueno Tiene Su trabajo Es pobreza crítica En el rango De una Venezuela Que tiene Un alto nivel De desarrollo social De los más altos Del mundo Con las dificultades Económicas Que tenemos Esa tarjeta Socialista Por ahí vi Que alguien Mostró una tarjeta Va a proteger A 500.000 Familias Y yo Aumenté La protección Dineraria De 14.500 Bolívares A 30.000 Bolívares Por familia Un poco más alto Que el salario Básico Eso solo se puede hacer En Revolución Esto lo haría El zombi De Ramos Alucifer Para presidente De la república Ustedes conocen El zombi De Ramos Alú Ahí saldría Ramos Alú A decir El fondo monetario No me ha autorizado El aumento Era lo que decían Cuando era gobierno Si Fede Cámara Si Fede Cámara No me lo autoriza El aumento Señor jefe De los zombis Ramos Aluc Postúlese Para el 2018 Vaya preparándose Con su banda De zombis Y nos vemos En la calle Pues Con el pueblo Con la clase obrera 2018 Para allá Diciembre Más o menos Bueno A nuestro tema Quiere decir Quiere decir Que con estas 500 mil Tarjetas socialistas Y todos los servicios Integrales que prestamos Además de los 30 mil bolívares Si yo consiguiera Un poquito más de plata Por allí Con algunos impuestos Y unas cosas Que estamos pensando Pudiéramos llegar A 600 mil Este año Pero todavía Lo estoy estudiando Porque todo debe Tener sustentabilidad Pero son 500 mil familias No es concha de ajo Este año Vamos a tener Buenas noticias De la reducción De la pobreza crítica Y la pobreza En tiempos De guerra económica Ahora Fíjense ustedes Esto nos da La protección Con trabajo Salario Se estatique Y tarjeta socialista De 6 millones 300 mil Familias 6 millones 300 mil Familias Estamos llegando A la protección Del 80% De la familia Venezolana A través Del empleo estable Salario justo Se estatique Socialista Y tarjeta socialista Esto es muy importante Compañero Jefe De las comunicaciones Sin hablar De la gran misión Vivienda Sin hablar De la gran misión Barrio Nuevo Articolor Sin hablar De la salud Y Barrio Adentro 100% Sin hablar De todo lo demás Solo es trabajo Ingreso Así que La riqueza Que nosotros Tenemos que crear Y que ustedes crean Camaradas Todos los días Ya esa riqueza No es para que se enriquezcan Valga la redundancia Pequeños grupos Oligárquicos La riqueza Que ustedes Están creando Pero sobre todo La riqueza Que ustedes van a crear Es para consolidar El Estado Socialista El Estado De justicia El Estado De igualdad El Estado De bienestar De las misiones De las grandes misiones Y los derechos Sociales Del pueblo Para eso Es la riqueza Por eso fue Que yo firmé Aquí está Roberto Mirabal Que ustedes conocen Muy bien Compañero ministro Del arco minero Del Orinoco El ministro Del Orinoco Lo vamos a llamar A partir de hoy El ministro Del Orinoco Claro Porque él Él es de madera Del Orinoco Del oro Del Orinoco Del coltán Del Orinoco Bueno Yo firmé El día Que hicimos Los acuerdos Con las empresas Internacionales Los primeros acuerdos Por cuatro mil quinientos Millones de dólares De inversión Yo firmé Un decreto Un decreto Para garantizar Que el sesenta por ciento Por lo menos Sesenta por ciento De los dividendos Líquidos Que nos va a dar Esta inmensa riqueza De diamantes De coltán De oro De cobre Al país El sesenta por ciento Estamos obligados A invertirla En vivienda En educación En turismo En recreación En salud En cultura Bueno camarada Voy a hacer un alto Necesario Porque me dicen Que hoy Se está desarrollando Un acto Hermosísimo Estamos cerca De aquí En los llanos De Huarico En San Juan De Los Morros Allá está El camarada Diosdado Héctor Rodríguez Y el camarada Eduardo Piñate Con los clap Y el pueblo De Huarico En un acto De ratificación Revolucionaria Que se está Expandiendo Por todo El país Vamos a darle Las imágenes Y las palabras Al pueblo De Huarico Para que nos envíe Un saludo Adelante Huarico Compañero Compañero presidente Recibo un saludo De aquí De El Huarico Arriba 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 Todo Huarico Arriba Allá En las gradas Hermano En las gradas Meta ya Miren las gradas Allá Saludos Solidarios Desde Huarico Hermano presidente Aquí estamos Nosotros Junto al pueblo En la calle Defendiendo La revolución Bolivariana Defendiendo El socialismo Y diciéndole A la oligarquía A la burguesía Venezolana Que más nunca Volverán A gobernar La patria De Bolívar Y de Chávez ¡Ay! Compañero presidente Un fervor Un fervor En la calle Un fervor De patria De amor Por la patria De defensa De la revolución De acompañarlo Usted En esta lucha Y todas Las luchas Que tenga Que hacer La revolución Bolivariana Ahí estará Nuestro pueblo Hoy estuvimos Como usted sabe En el estado Anzuategui Todo el pueblo En la calle Las calles De Barcelona Tomada Y hoy Estamos Con un llenazo Monumental Aquí en San Juan De Los Morros En Huérico Los claves Hermano presidente Si usted Quiere decirle Algo A nuestro pueblo Por favor Queremos Escuchar Al presidente Aquí Lo están pidiendo Presidente Queremos Escuchar Al presidente Del sur De Monagas Le enviamos Un saludo Fervoroso De la clase Obrera De Guayana Huérico 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 Con la cola Que viva El llano Venezolano Saludo Solidario Y revolucionario Un gran saludo Fíjense Todo lo que Estábamos Orientando Ahora Quiero Agradecer A todos Los gobernadores Compañeros Rodríguez Chacín Gobernadoras Porque se la pasan Con el pueblo En la calle Enfrentando Las dificultades Movilizando La conciencia Nuestra victoria Siempre será La conciencia Superior La moral La fe En la patria Esa es nuestra victoria La victoria De los revolucionarios Es avanzar Es soñar Es creer en la patria Es decir Creo en la patria Pero creo en la patria En la práctica Con honestidad Con solidaridad Con trabajo Con disciplina Quiero agradecer A todos los líderes Sociales Políticos De los estados Alcaldes Alcaldes Diputados Diputados Diputadas Hermanas Hermanos A todos Y en especial Quiero agradecer A las UVC A los comités locales De abastecimiento Y producción A los CLAP Y a los consejos comunales Que están en las calles Todos los días Trabajando Construyendo Resolviendo problemas Avanzando 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 Todos los días Al gran polo patriótico También Yo quiero que Fíjate Esta imagen Que tenemos compartida Guarico Manténgan a Guarico Pero quiero compartir Con toda Venezuela Y el mundo Que nos ve Las imágenes No Si quieres Me quitas a mí Pon dos cuadros Para que se vea bonito Las imágenes Que seguro ustedes Como estaban trabajando No vieron De la inmensa Movilización La inmensa Marcha Y concentración Que hizo el pueblo De Anzuátegui Barcelona Gracias Oriente Gracias Anzuátegui Barcelona En la calle Hoy mismo Eso fue en la mañana Eso fue hoy mismo Eso es Anzuátegui Miren las imágenes De Anzuátegui Es impresionante De punta a punta Bolívar El lunes pasado Impresionante Ciudad Bolívar De punta a punta Valencia De punta a punta Maracay Y por allá Y por allá Por Trujillo Por Mérida Anda camarada Elías Agua Milano Desde aquí Le mandamos un saludo Elías Y a toda la dirección Del alto mando político De la revolución Al gran polo patriótico Eso es Eso es Conciencia Trabajo Y movilización Conciencia Permanente Permanente Con la verdad Con la verdad El camino de la verdad Es nuestro camino El camino de nuestro Señor Jesucristo Redentor El liberador De los pueblos La conciencia El trabajo diario Productivo Disciplinado Útil Eficiente Trabajo Trabajo Honesto Y la movilización Del pueblo La movilización Permanente En las calles En las avenidas En los centros de trabajo Un pueblo movilizado Es como un atleta Bien entrenado Está preparado Para la medalla de oro De la revolución bolivariana Y debemos ser medallistas Ganadores Triunfadores Permanentes Un pueblo movilizado Es un pueblo Que garantiza la paz La paz La paz Tenemos que seguir triunfando Por el camino de la paz De la estabilidad De la independencia Ese es nuestro camino Ese es mi saludo Al pueblo de Huarico Yo quisiera escuchar A los compañeros Desde Huarico Viendo estas monumentales Imágenes Desde Enzoate Desde aquí Desde el sur de Monaga Al frente del Orinoco Quiero enviar mi saludo Al pueblo de Huarico Y escuchar también Sus palabras Su amor Su reflexión Y su orientación Adelante Huarico Presidente 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 Desde Huarico Le mandamos a decir Con el compañero Diosdado Pero ahora Se lo decimos En vivo Y en directo Aquí cuenta Con un pueblo valiente Un pueblo leal A Chávez Y a usted Esa lealtad Se la ganó Con trabajo Se la ganó Con esfuerzo Presidente Esa lealtad Se la ganó Demostrando su amor Al pueblo Y así como usted Nos ha demostrado amor Amor con amor Se paga Y aquí estamos nosotros Luchando Por construir Los sueños de Chávez Luchando Por no dejarlo solo No vamos a dejar Que nadie Ningún imperio Nos tuerce el brazo Aquí está el pueblo De pie Aquí está el pueblo De Huarico En lucha En batalla Pero sobre todo En victoria Nosotros seguiremos Siendo victoriosos Presidente Mi nombre es Yosneisy Paredes Y gracias a Chávez Gracias a usted Gracias a la revolución Soy diputada Suplente A la asamblea nacional Por el estado Huarico Con tan solo 23 años de edad Solo es posible En revolución Compañero presidente Ahí está Una representación De la juventud Bolivariana De la juventud Chavista Pero también Una representación De la mujer Guerrera De las mujeres De batalla De las mujeres De la calle Adelante Compañero presidente Encontrarán De frente Junto al pueblo Y la fuerza Armada Y pondré Orden Y autoridad Con la ley A niveles Nunca antes Visto En este país Es el mensaje Que envío ¿Ustedes Ustedes Que diga Que diga El imperialismo Atrévanse Atrévanse Que aquí está La clase obrera Y el pueblo Unido Quiero paz Quiero diálogo Quiero prosperidad Y lo vamos A conquistar Muy bien Huarico 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 Con la cola Gracias Huarico Gracias Llano Venezolano Corazón Llanero Profundo De ese Llano De Huarico Y de aquí Imagínense Ustedes De aquí Salieron a pie Nuestros abuelos Y nuestras abuelas Igualito a ti Igualito a ti De insistente Ya lo voy a recibir Igualito a ti Se fueron a pie A caballo La primera misión Que cumplieron Fue cruzar los Andes Y llegar Y liberar Lo que hoy es Colombia Llegaron victoriosos Bolívar A caballo En Bogotá Había liberado La nueva Granada Bolívar Y esas mismas tropas Bajaron de allá De esas montañas Andinas De dos mil Quinientos Tres mil metros Y volvieron a Guayana Y aquí fundaron Colombia Un diecisiete de diciembre De mil ochocientos diecinueve En el congreso de angostura Se fundó Colombia Ya con la victoria De Boyacá Y esas mismas tropas Fueron a Carabobo Con negro primero Adelante Nuestro abuelo Teniente de caballería Pedro Camejo Negro primero Que llegaron Y llegaron las tropas Victoriosas Y no había terminado De triunfar Bolívar en Carabobo Y ya había mandado Azucre Por el canal de Panamá Por allá Que no existía todavía Por Panamá Con todo el avituallamiento Caballos Armas para el sur Y Bolívar Triunfó en Carabobo Dejó liberada Esta tierra Y se fue para el sur Eso es lo que corre Por la sangre nuestra Sangre de libertadores Arrechos Sangre De guerreros Y de guerreras Eso es lo que tenemos Nosotros aquí En nuestra sangre No podrá El imperialismo Norteamericano Con nosotros Jamás Ni por las buenas Ni por las malas Podrán con nosotros Para que lo sepáis Un día como hoy Es una fecha bella Porque un día como hoy Bolívar Y Antonio José de Sucre Simón Y Toñito De Caracas Y de Cumaná Entraron victoriosos A la paz Hoy capital de Bolivia Y el pueblo De las alturas Por allá A 3800 metros De altura Salió a las calles A gritarle A Bolívar Caraqueño Y Antonio José de Sucre Cumanés Libertadores Libertadores Los pueblos De las alturas Andinas Un día como hoy En 1825 La sangre gloriosa Que despertó Chávez Otra vez Nosotros Por eso es que estamos Donde estamos Porque somos herederos Del legado glorioso De los libertadores De América Somos los libertadores Y las libertadoras De esta tierra Y así vamos a seguir Enfrentando a la triple alianza Y enfrentando a la derecha internacional Bueno Uno se emociona mucho Cuando ve ese pueblo En las calles Y a la godorra interna Así es Yo le voy a dar la palabra A el compañero Ministro De industrias Básicas Estratégicas Y socialistas Para que bueno Haga la exposición De algunos De los temas Vitales Del evento Del día de hoy Del motor Número 15 Juan Arias Por favor Listo Bueno Presidente Primero Que todo Muchísimas gracias Por darle esta oportunidad Al pueblo guayanés Desde aquí Desde Madera de Lorinoco Este bosque Que se creía perdido En el olvido Aquí hay una clase obrera De Madera de Lorinoco Que está súper feliz De tenerlo acá Y esta gente Está dando la pelea Hace cuatro meses Bueno Casi estrenándome Como ministro Y cumpliendo su mandato Usted En el marco Del capítulo Clase Obrera El Congreso de la Patria Nos tiró Una orden Pues A empoderar La clase obrera Y bueno Me vine para acá Hice una consulta Pública Abierta A los trabajadores Y les dije Bueno ¿Cómo está la gerencia acá? No los queremos Fue el grito unánime ¿No? Bueno Y hay trabajadores Dispuestos a la pelea A asumir las riendas De esta empresa Y bueno Y los dedos acusadores Marcharon en una dirección Para acá atrás A Jan Urdaneta Este compañero El nuevo presidente De Madera de Lorinoco Socialismo Socialismo Poder obrero Poder obrero Para producir Para producir para la patria Bueno presidente En resumen Para que vea Como esta clase obrera Está restriada con usted De 400 400 toneladas Semanal Metros cúbicos Perdón De madera Ahora están produciendo 1300 metros cúbicos Y van por más Y van por más Estos compañeros Estos compañeros Tienen en mente Deforestar Arededor de 15 mil hectáreas El año que viene Bueno desde ya Si usted lo Lo apoya ¿No? Claro Fíjense Es importante Es importante Me decía Mirabal Cuando bajamos En el helicóptero Que toda Venezuela Sepa Que tenemos aquí El bosque De madera Creado por el noble ¿No? En las grandes Estadas durante Un largo periodo Un árbol de estos Para ser cortado E incorporado A toda la cadena Productiva de la madera Hay que esperar 15 años Para que maduren Las condiciones ¿Verdad? Quiere decir Que todo este Inmenso bosque De luberitos Desde estos Arbolitos Bebé Mira Este arbolito Niño ¿Por qué no puedes pasar? ¿No te pueden ver en tu casa? Este arbolito bebé Que ustedes ven aquí Este arbolito bello La plántula Pero es un arbolito bebé Vale Lo que pasa es que Ustedes son científicos La plántula Yo le digo plántula Y creen que es la planta El zapato Este arbolito bebé Bello Que está aquí Me lo voy a llevar Silvia Para que lo plantemos allá Este arbolito Crece en 15 años Y en 15 años Ya está Listo Para Ser trabajado Se corta Se procesa Y se convierte En muebles En puertas En ventanas En mesas En sillas Y aspiro A retomar con fuerza El sueño del comandante Chávez En casas Que se transforme En casas de madera Para nuestro pueblo Ustedes me tienen que ayudar A que esto se cumpla Este sueño Mira en juguetes Mira ese caballito Que bonito ¿Quién se puede montar En ese caballito? Osvaldo Vera Miren Ahí está el caballito Mira No, no Yo sé quién se puede montar Ahí El búho El búho cabe ahí El búho Mira Este arbolito bebé Es sembrado Es sembrado por miles ¿Cuántas hectáreas Jan Urdaneta Tenemos Plantadas Ya en condiciones De ser Trabajadas A mí no me gusta La palabra explotada Vale Aprovechadas Trabajadas Para la cadena De la madera Jan Urdaneta Presidente obrero De maderas De Lorinoco Bueno presidente Bienvenido a este sector Gracias Un sector Con muchísimo potencial Tenemos 480 mil hectáreas De patrimonio forestal El bosque de pino Plantado por el hombre Más grande Del mundo Así es Y está En Venezuela 480 mil hectáreas ¿Cuántos árboles hay? Hay 480 millones de árboles Naguara ¿Ustedes sabían eso? Estoy seguro que la gran mayoría No sabía 480 millones De árboles ¿De qué tipo de árboles hay? Hay pino Acacia Eucalipto Y especies autóctonas ¿Esto es un pino? Pino Pino Acacia Eucalipto Eucalipto Y especies autóctonas Que además de la madera Muchos son aprovechables Por el aceite Que producen Y por otros beneficios Que producen Sus La resina Y otros beneficios Que producen Como Elementos Que son sacados Además complementarios Elementarios del proceso De producción ¿Qué más Jan? Vamos a seguir explicándole Porque en este momento Estoy seguro Hay muchos niños Miles de niños y niñas Que no conocen La potencialidad que tenemos En esta inmensa riqueza De estas 480 mil hectáreas Yo quisiera que fuéramos mostrando Algunas de las imágenes Ministra Jan Urdaneta Sigue explicando La importancia De este polo de desarrollo Del motor número 15 Así es Presidente Mientras el árbol crece El capta carbono Carbono Se convierte en carbono El CO2 Uno de los gases Más importantes Del efecto invernadero Correcto Esa captación En el bosque nuestro Se hace 20 millones de toneladas Es la única empresa Que en sus procesos productivos Limpian el ambiente Mientras el árbol crece Nosotros estamos Limpiando el ambiente Aparte de eso Captamos los gases De efecto invernadero Pero aparte de eso La generación de oxígeno Que se expulsa Por el proceso De transformación Correcto Ahí están las imágenes Jan Así es De esta inmensidad Ese patrimonio forestal De 480 mil hectáreas Nos permite nosotros Garantizar toda la materia prima Para nuestro consumo Así es Y además Y además de eso Aguas abajo Garantizar Bueno Toda la industria De aserraderos La madera que necesita el país Tenemos Cinco Plantas De aserraderos Industriales De paquete Por instalar Yo le he pedido A Jan Y a Jin A Jan Y a Joan A Jan Y a Joan Le he pedido el plan Ya lo tienen Yo quiero En 72 horas Hoy es viernes Sábado Hoy es jueves Viernes, sábado y domingo El lunes Jan se lleva a su equipo Y Joan también Y yo quiero discutir con ustedes Para probarle Todos los recursos En bolívares Y en dólares Para instalar Los cinco aserraderos Industriales Y terminar La planta De pulpa De papel Para que Venezuela Tenga una de las plantas De pulpa De papel Más poderosas De Sudamérica Aprobado No quiero retardo Tenemos La planta De pulpa De papel Fíjense ustedes La planta De pulpa De papel Nos va a permitir Tener toda la pulpa De papel Para el papel Periódico Para que el nacional Tenga su papel Periódico Completo Para los libros Que tenemos que sacar Para nuestros muchachos En los liceos En la escuela Los cuadernos Los libros De la editorial El perro y la rana Y de todas las editorias Del país Los cuadernos De Invepal Pero además Vamos a tener Capacidad Para exportar Papel Y eso va a ser Mira recursos Nuevas fuentes De divisas Para el país Que sufaría Ponte allí Tú también Ponte fastidioso Móntate en eso Háblame De la empresa De pulpa De papel Jan Por favor Bueno presidente El bosque Se divide En dos elementos Fundamentales El primero es La madera gruesa Y la madera delgada Primero Háblale a los niños Y a las niñas Así es Si ellos Captan tu mensaje Todo nuestro pueblo Lo va a acompañar La madera gruesa Va destinada Hacia la industria De acerrido La industria de acerrido Produce lo que es La tabla Tablones y listones Necesario para las carpinterías Aguajabajo Pero la madera delgada Es una madera Que va reorientada A la planta De pulpa y papel ¿Qué queremos decir con eso? Que con la incorporación De estos proyectos Nosotros nos convertimos En una potencia En materia forestal En el sentido De que vamos a producir Nuestro propio papel Y vamos 100 mil toneladas Produce la planta Para el consumo interno Y 150 toneladas Y 150 toneladas Para exportación Ese proyecto Adivinen ustedes ¿Quién hizo ese proyecto? ¿Quién dejó ese sueño De futuro? ¡Dame la fe! Hugo Chávez Fría Hugo Chávez Fría Y yo soy el continuador De la obra Y legado De Hugo Chávez Junto a nuestro pueblo Y vamos a completarlo Y lo vamos a inaugurar Pronto La planta de pulpa De papel más poderosa De Sudamérica Jan Continúa por favor Con la incorporación De las nuevas líneas De madera cerrada Nosotros saltamos De una capacidad Que no solamente Generador de materia prima Sino generador De productos terminados Con valor agregado Para la satisfacción De las necesidades De nuestro pueblo Muchachos Obreros Trabajadores Profesionales Este es nuestro momento El tiempo de oscuridad Para el sector forestal Ya pasó Aquí estamos nosotros Presentes Como sector no petrolero Para construir La patria grande La patria nueva Que viva el sector forestal Que vivan los trabajadores De la madera Entonces Fíjense ustedes Vamos a hacer Un pase a Sidor Pero antes de hacer El pase a Sidor Yo quería decir Lo siguiente Ajá Agenda para el lunes Sin falta El martes Tenemos la reunión especial Aquella de la clase obrera Sin falta Sin falla Ese es el ejército obrero Que unido a la fuerza armada Va a ser la revolución Que está en marcha La revolución económica Ya el martes lo explicamos Porque es una sorpresa No digamos nada Que nadie hable nada Vamos a seguir sorprendiendo La oligarquía Todos los días Ah ¿Quieren pelea? Ah La pelea es peleando Oligarca Parásito Zombi Zombi Viruleados Porque tienen como una viruela Los zombies Miren Agenda forestal Primer punto Primer punto Aprobar los recursos Para la siembra De 15 mil hectáreas nuevas Que vayan reponiendo El bosque Que ya se ha aprovechado Y los tremendos incendios Que tuvimos Durante estos dos últimos años De sequía y calor Pónganlo ahí Primer punto Anoten No los veo anotando A ninguno de los dos Ni a Jan Ni a Juan Se lo traje jefe Bueno no que me lo trajiste Anota la agenda Segundo punto Plan para instalar De manera eficiente y rápida Los cinco aserraderos industriales Que están de paquete Traídos por el comandante Chávez Tercer punto Tercer punto Plan para acelerar La instalación completa E inauguración De la planta de pulpa De papel más grande De Sudamérica Perteneciente a este conglomerado Libertadores de América Y cuarto punto Cuarto punto Atención comunas Atención carpinteros del país Atención el INSE Atención trabajadores Comandante Chávez empezó El proyecto de carpinterías populares ¿Se acuerdan? Se instalaron mil setecientos cincuenta De esas mil setecientos cincuenta Ahora estamos nuevamente Llevándole madera Bueno porque los sistemas De distribución Se habían cortado ¿No? Errores que se cometen Errores Yo quiero Cuarto punto Jan Jan Urdaneta Maracucho Guayanés Yo quiero No sé apellido de Maracaibo Maracaibo Y el nombre también Jan Yo quiero como cuarto punto Que lo hablen hoy mismo Con La compañera Isis Ochoa Atención Isis Ochoa Atención Isis Con el compañero Ricardo Molina Con el compañero Manuel Quevedo Y El ministro Presente aquí De industrias socialistas Estratégicas Yo quiero un plan especial Motorizado por ustedes De aquí Vigilado por ustedes Para multiplicar Las carpinterías populares Y llevarlas a cinco mil A nivel nacional En corto plazo Carpinterías comunales Carpinterías de barrio Carpinterías de los urbanismos Una maravilla ¿Vale? ¿Por qué cuesta? Doscientos mil bolívares Barata Sales a comprar un recibo Ese recibito bello Que está ahí Mira Que lo pones en la sala De la casa ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Más que la casa Eso no puede ser Nosotros tenemos que ganar La guerra económica Produciendo más Produciendo mejor Y sustituyendo Todo el mercado Capitalista Parasitario Con productos de calidad De las industrias Socialistas Ese es el reto Cuarto punto Jan Yo me siento muy motivado Por esto Porque yo siento La energía y el espíritu De Chávez presente Que nos dice Pa'lante Pa'lante No fallen muchachos Nos dice Chávez Desde la vida eterna Y desde las alturas No fallen Hombres y mujeres No fallemos Bueno está el calor Sabroso Nos rodearon las nubes Son las Tres minutos Para las seis de la tarde Vamos a ir redondeando Los pases Que tenemos pendientes Y el primer pase Que tenemos Es a nuestra empresa Siderúrgica Del Orinoco Sidor Que viva Sidor Que viva la clase obrera De Sidor Empresa socialista Alfredo Maneiro Vamos a hacer el pase Para Ahí están los trabajadores Gracias por venir Hasta aquí Un gran esfuerzo Desplegado Presidente Encabezado Por nuestro mayor general Justo Noguera Han estado Bueno Dejándolo todo Para levantar Y recuperar Sidor Viva la clase obrera De Sidor Bueno Allá tenemos A Justo Noguera Que viene llegando De Río 2016 Tiene Vino de la última pelea La izquierda La izquierda Pegó duro Un mentón por allá Pero Tuvo que regresar Miren Justo Noguera Me propuso En estos planes Que estamos haciendo De cada motor Dado que Las lluvias Nos han permitido Recuperar El Guri Vamos a hacer Así lo anuncio A partir de mañana Tres turnos Especiales De producción Y he dado La orden Para que le den Todos los megavatios Necesarios Para elevar La producción De Sidor Tres turnos Especiales Para darle Entre 400 A 700 Megavatios Por turno Para que Sidor Se ponga Buchón Y acelerado Aprobado Justo Noguera La propuesta Que me hiciste Adelante Sidor Chávez Vive Mi comandante Jefe Un honor Que usted Nos haya brindado La oportunidad De hacer Una rendición De cuenta De cómo va El plan De recuperación Y el plan Estratégico 2016 2018 Nos acompaña El Estado Mayor De esta Bonita empresa Pero también Nos acompañan La parte obrera La razón De ser De esta empresa Chávez Vive Mi comandante Jefe Cuando usted Nos dio la orden Hace 12 semanas De entrar En esta Bonita empresa Hicimos una Avaluación En profundidad De la condición Real En la cual Se encontraba La primera Acción Que hicimos Fue Consolidar La seguridad Y para tal Efecto Coordinamos Con el ciudadano General Jefe Blavid Padrino A quien le mandamos Un respetuoso abrazo Nuestra estima Por su lealtad Por su valor Por su liderazgo Dentro de la Fuerza Armada A fin De que nos permitiera Posicionarnos En áreas Críticas De la empresa A tal efecto Se coordinó Con el ciudadano Mayor General Benavides Torres A quien también Lo apreciamos Lo estimamos Y nuestro admirante Orlando Manero Gaspar Quien nos suministró Personal de Infantería Marina Para que Custodie Toda la ribera Del río Orinoco Donde nosotros Tenemos más de 10 kilómetros Con nuestro río Padre Una vez que nosotros Consolidamos La seguridad Seguridad Mico Antes jefe Nos fuimos entonces En coordinación Con nuestro ministro Mi mayor general Mota Domínguez A fin de Hacer un intercambio La parte crítica Inicial Era La reactivación Eléctrica Para tal efecto Dentro de Sidor Existe Una planta eléctrica Que comprende Tres módulos Sidor y Corpoeléctro En conjunto Como un solo estado Resolvieron La Activación Del módulo 3 Y el módulo 2 A tal efecto Ya contamos Con la generación Directa De 90 megavatios Mi cojante en jefe 90 megavatios Que nos permitió Ir a la segunda fase Si me permite De manera muy precisa Vamos A mostrárselo a usted Y a nuestro Hermoso país Para arrancar Un horno El horno 1 De palanquillas Donde se Consideró Enviar Al país A la patria 14 mil toneladas Métricas De cabilla Y 12 mil toneladas De alambrón Hubo que mover Todo un conjunto Porque este Sidor Es una Empresa Perfecta Es un sistema Perfecta Perfecto Para tal efecto Nosotros Activamos El transporte Personal Y arrancamos El motor Principal El principal Motor Nuestro Es el motor De la moral Del pueblo El motor De nuestros Trabajadores Quienes Inmediatamente Empezaron a Presentarse En sus áreas De trabajo Levantamos Plantas De nitrógeno Plantas De agua Casa De humo La chatarra Lo que refiere Al movimiento De escoria Y todas Las plantas De gases Así como También Se presentaron De manera Gradual Y sistemática 5 mil 377 Trabajadores Para ocupar Todo lo que se Refiere a Palanquillas Y todo el Tren de Laminación Con que usted Puede estar Viendo en este Momento Así en consecuencia Mi comandante Jefe Y para nuestro País También Nosotros Logramos En un mes Producir Ya más De 45 mil Toneladas De acero Líquido Aquí podemos Apreciar La cabilla Para la Gran Misión Vivienda Y podemos Apreciar El alambrón Que está Ya siendo Despachado Para la Transformadora Preyautorización De nuestro Ministro Juan Arias La Comercialización Tuvo Una modificación Importante Se le está Despachando Directamente A los Transformadores Y los Distribuidores Fueron En este Momento Sus pedidos Se entrega A fin De que Agilicemos Y que Estemos Enlabones En la Comercialización Y la Cabilla Y el Alambrón Llegue De manera Expedita A aquella Empresa Que si Realmente Este Transformando Material Ya con Esta Breve Explicación Nuestro Mi Comandante Jefe Nosotros Iniciamos Ya La Activación Del Horno Uno De Palanquillas A tal Efecto Y Disponiendo Ya Con La Importante Anuncio Que usted Nos ha Dado Donde Nos va A entregar Suficientes Megavatios Para arrancar Los Hornos De Planchones Me Permito Entonces Hablarle Del Plan Estratégico Recuperación De Exidor Este Plan Estratégico Nos permite Mi Comandante Jefe Lo Siguiente Este Plan Estratégico Nos va A llevar A un Salto Cuántico Un Salto Cuántico En la Producción Me Explico Cuando Nosotros Llegamos Sidor Estaba Aquí En esta Franja Blanca No Existía Un Solo Horno Para Tal Efecto Y Como Ya Se Explicó Ya Activamos El Horno Número Uno De Palanquillas Y Se Repararon Dos Hornos Uno De Planchones El Número Cinco El Seis Y El Número Cinco Con Lo Que Usted Nos Acaba De Anunciar Nosotros Ya Estamos En Capacidad De Generar Con El Favor De Dios Este Mes Próximo Pasar De Las 35 45 Mil Toneladas A 100 Mil Toneladas Con 100 Toneladas Nosotros Podemos Hablar Que Estamos Cubriendo Ya El 50 Por Ciento Del Mercado Nacional El Mercado Nacional Con 200 Mil Toneladas De De Acero Podemos Nosotros Tanto En Alambrón En Láminas Y En Barras Nosotros Podemos Cumplir Todas Las Necesidades Ahora Bien Nosotros Ya Estamos En Capacidad Con Lo Que Usted No Acaba Nombrar Entonces Disponer A Partir De Septiembre De Este Año De Tres Hornos Tres Hornos Hasta Acá Nosotros Podemos Cumplirle Al País Hasta Diciembre Evaluando Y Aquí Es La Propuesta En Los Términos Respetuosos Este Plan Lo Hicieron Nuestros Trabajadores Ya Se Hizo Llegar A Nivel Del Hasta El Nivel De Trabajador De Base El Trabajador Que Es El Que Suda Que Se Trasnoche Que Se Fuerza Y Están Todos Conscientes Que Este Del Plan Me Explico Nosotros Necesitamos Para Mayo 2017 Arrancar Cuatro Hornos Y En Consecuencia Aumentar La Capacidad Y Llegar A La Capacidad En Talada De Nuestro País Este Si Requiere Ante Febrero 2017 Evaluar La Posibilidad De Recuperar Planta De Peyas Módulo Uno Y Dos Módulos Dos Módulos De Mitre Dos Así Como H Y L Trece En Todo Caso Mi Covante Jefe Para Nosotros Cerrar Todo Toda Esta Propuesta Como Tal Disponemos Mi Covante Jefe Me Están Dando Instrucciones Que Le Devuelva El Pase Adelante Mi Covante Jefe No Te estoy Escuchando Perfectamente Compañero Justo Noguera Justo Brito Y Juan Tavares Continúa Por Favor Estamos Aquí Evaluando Toda La Importante Información Quiero Enviarle Un saludo A la Clase Obrera De Sidor Mi Abrazo Hermano En Estos Días Voy A Estar Con Ustedes Allá Unión Obrera Para Producir Para Desarrollar Sidor Y Para Satisfacer Las Necesidades De La Patria Adelante Justo Mi Mi Cojante Jefe Sidor No Está Sola Sidor Es Un Sistema Interno Y Un Sistema Externo Me Explico Hemos Mantenido Comunicación Constante Con Nuestro Ministro Logio Del Pino A Efecto De Que Haya El Suministro Constante Y Seguro Y Confiable Del Gas El Cuar Se Está Cumpliendo De Manera Cabal Así Como También Ya hice Referencia Mi Mayor General Mota Domínguez Como Ministro De Energía Eléctrica Y El Compañero Que Esté Allí El Señor Ciudadno Churio Está Allá Como Presidente Ferro Minera Estamos Haciendo Coordinaciones Para Que En Conjunto Podamos Disponer Del Mineral De Hierro De Madera Segura Y Confiable Esto Nos Va A Permitir Como El Plan Estratégico Lo Requiere Lograr La Recuperación Completa De Sidor Este Es El Plan Mi Cobante En Jefe Si Nosotros Lo Seguimos Yo Le Aseguro Que Le Vamos A Entregar A Usted A Nuestra Patria Ese Sidor Que En Algún Momento Pudo Consolidada Ya El Suministro Eléctrico Usted No Lo Acaba De Autorizar Ya Nuestros Trabajadores Están Conscientes Que Hay Que Trabajar No Así Hay Que Trabajar Por La Patria Y Hay Que Trabajar Por Sidor Tanto Así Que Los Compañeros Que Tienen Su Fuero Sindical Están Conscientes Minimizar Todo Impacto En Plantas Ellos Están Conscientes Que Las Alocuciones En Los Portones No Pueden Pasar De Las Siete Siete Y Media Para Que Nuestros Trabajadores Puedan Cumplir Con Sus Turnos Tanto El Que Va Entrando Como Que Va Saliendo A Descansar Bien Merecido Descanso Tengo Que Recordar Que Sidor Con Recursos Propios Compró 58 Autobuses Para Consolidar Todas Las Áreas De Upata Del Pau Y De Ciudad De Manera Confortable Y Sobre Todo Con La Moral En Alto Para Luchar Por Nuestra Nuestra Gran Empresa Como Se Hacidor Cierro Mi Comandante Jefe Vital Es Hacer Este Puente Lograr Este Puente Anteriormente Nos Hemos Mantenido Aquí En Cierto Tiempo En Algunos Cuantos Años Si Nosotros Logramos Reparar El Módulo B La Línea A De Pellas Y Mejorar La Línea B De Pellas Igualmente Así Como Los Dos Módulos De Mirex Le Aseguro Mi Comandante En Jefe Que Nosotros En El 2017 Le Estamos Entregando Repito A Usted Y A La Patria 4 Millones 300 Mil Toneladas De Acero Líquido Esto Está Aprobado Mi Comandante Esto No Es Una Proyección Esta Es Una Realidad Ya Le Hemos Demostrado Que Con Un Horno Pudimos Pagar Compromisos Laborales Pendientes De Septiembre Hemos Podido Pagar Todos Los Concedientes Los Juguetes Que Estaban Pendientes Así Como También El Plan Vacacional Sidor No Tiene Nada Pendiente Con Los Trabajadores Lo Único Tiene Pendiente Sidor Es El Compromiso El Compromiso Con La Patria Mi Comandante En Jefe Es Ese Legado Nuestro Comandante Supremo Aquí Tenemos Todos Estos Trabajadores Fueron Reivindicados Por Las Acciones De Nuestro Comandante Hugo Chávez Fría Por Aquí Están Los Amarradores Que Fueron Dignificados Aquí Están Todos Los Obreros Que En Su Momento Fueron Parte De Contratas Que Fueron Explotados Ahora No Ahora Son Señoristas Dignos Chávez Vive Mi Comandante Jefe Y Aquí Cuenta Con Un Ejército Que Lo Adquiere Que Lo Estima Y Sobre Todo Que Él Es Leal A Usted Leal Al País Y Leal A Chávez Buenas Tardes Mi Comandante Jefe Que Viva La Clase Obrera De Sidor Que Viva Sidor De La Patria Sidor Socialista Miren Compañero Creo Aquí Tenemos Unos Trabajadores De Sidor Gritando Una Consigna Como Es La Cosa A La Una A La A La La Tres Que Se Escuchen Washington A Cero Sidor Antimperialista Muy Bien Aquí Están Los Nietos De Los Libertadores Que Llegaron A Yacucho Hace 200 Años Ahora Fíjense Ustedes Es muy Importante Todos Los Planes Que Vamos Detallando El Lunes Colócalo En la Agenda Y Que Vaya El General Mayor General Justo Noguera A Esta Reunión Especial Para Ver Los Detalles De Los Planes Las Metas Que Estamos Estableciendo Junto A La Clase Obrera Mira Sin la Sobrera Es imposible Producir Trabajar Avanzar Yo quiero Que Los Trabajadores De Sidor Cada Vez Tengan Más Conciencia Del Esfuerzo Que Se Ha Hecho 17 424 Trabajadores Cuantos Trabajadores Dejó La Transnacional Que Saque Sidor Y Que Ramos Aluc Le Vendió A Precios De Gallina Flaca 4500 Aquí Tienen El Dato Completo Alrededor De 4000 Trabajadores Anoten Sobre Explotados Y El Resto De Los Trabajadores Eran En Condiciones Casi De Esclavismo Ahora Acabar Con El Esclavismo Y La Tercerización Ha Sido Complejo Complejo Tener 17 424 Trabajadores Es un Peso Duro Para Sidor Se Lo Digo Con Plena Conciencia Y Responsabilidad Quiere Decir Que Los 17 424 Trabajadores Sabiendo Que Es un Peso Duro Pero Que Se Está Haciendo Justicia Deben Trabajar El Doble De Lo Que Necesita Sidor Para Que Sidor Sea Una Empresa Autosustentable Al Servicio De Las Mayorías Nacionales Y De Los Grandes Objetivos Del Desarrollo Económico De La Patria Dando Y Dando Oído Oído Doy Justicia Doy Igualdad Doy Respeto Incorporo Pero También Tengo Moral Para Exigir Trabajo Disciplina Productividad Producción Compromiso Tengo Moral Moral Chavista Para Exigírselo A Mis Hermanos Trabajadores Y A Mis Hermanas Trabajadoras Y Es El Mensaje Principal Que Quiero Colocar En El Alma De Los Trabajadores Porque Porque Una Empresa Socialista A Diferencia De Una Empresa Capitalista Debe Cumplir En Esta Etapa De La Historia Varios Objetivos Y Yo Pido A los Trabajadores Que Anoten Lo Siguiente Decidor Y De Todas Las Empresas Estratégicas Básicas Y Socialistas Ministro Juan Arias Ministro Jesús Faría Ministro Carlos Faría Ministro Valdovera Ministro Mirabal Compañeros Dirigentes Dirigentas Presidentes Y Presidentas De Empresas Una Empresa Es Para Producir Bienes Servicios No Obreros Es Allí Una Primera Diferencia De Lo Que Fue El Viejo Socialismo Soviético Nuestras Empresas Son Para Producir Bienes Servicios Para Satisfacer Las Necesidades Del País Del Pueblo ¿Verdad? Si Yo Produzco ¿Qué Les Digo? Muebles Son Muebles De Calidad En La Mayor Cantidad En El Precio Más Justo ¿Para Que? Para La Familia Si Produzco Cabillas ¿Para Qué? Para Que Se Construyen Las Viviendas Los Puentes Las Carreteras Para Que Se Mueva La Economía ¿Verdad? Entonces Fíjense Ustedes Nosotros Tenemos Que Construir Una Economía Real Gobernador Gobernadora Vinculada Vinculada A Cinco Elementos Yo Pido Que Tomen Nota A Los Compañeros Del Equipo De Planificación Al Equipo Económico Carlos A Todo El Equipo Que Trabajamos Diariamente ¿No? Al Hombre De Las Barbas Que Está Por Allá Ricardo Menéndez Todos Compañeros Tomemos Nota Porque Estamos Construyendo La Teoría A Partir De La Práctica De La Realidad De La Vida Misma Y Del Conocimiento Teórico Que Tenemos De Las Experiencias Del Socialismo Cien Años Porque Nosotros Tenemos El Reto Desde Venezuela De Vencer Las Fórmulas Capitalistas De La Guerra Económica Y Que El Socialismo Prevalezca Y Triunfa Por Encima De Lo Que Nos Han Hecho Se Va A Ser Nuestra Gran Victoria En Los Próximos Años Miren Como Inventa Consigna La Clase Obrera Trabaja Duro Y Esta Guerra La Ganamos Con Maduro Por El Futuro Cinco Líneas Primero Para Que Producimos Para Satisfacer Las Necesidades De Nuestro Pueblo Y De Nuestro País Primero En Calidad Y En Cantidad Tomen Nota Estos Son Definiciones Teóricas Para La Planificación Estratégica Y La Acción Jesús Que También Es Teórico Y Estudioso De La Economía Es Economista Aunque Nadie Es Perfecto Así Dice Rafael Correa Primero Segundo Lugar Para Que Producimos Para El Desarrollo De Las Cadenas Productivas Vinculadas A Cada Área De Las Empresas Básicas Estratégicas Y Socialistas Y El Desarrollo De Las Fuerzas Productivos Del País De Manera Multidimensional En Tercer Lugar ¿Qué Metas Productivas Tenemos Hoy? Una Muy Importante Sustituir Importaciones A Todo Nivel Desde La Tuerquita Aquella Que Ustedes Ya Fabrican En Los Plantas Decidor Hasta Los Motores Y Las Grandes Importaciones Materia Prima Sustituir Importaciones Eso Tiene Que Estar En Todos Los Planes De Todos Los Días A Todas Las Horas De Todas Las Empresas En Cuarto Lugar Para Generar Nuevas Fuentes De Divisa De Riqueza Internacional En Moneda Extranjera Para Venezuela Para Venezuela Compañero No Es Para Las Empresas Es Para El País Ah Claro La Empresa Necesita Pide Pide Por Esa Boquita De Pronto Están Por A Probarle Si La Empresa Necesita Ahora Para Terminar De Instalar La Empresa De Pulpa 150 Millones De Dólares Lo Pide Lo Solicita ¿Verdad? Y De Las Fuentes Que Tenemos A Nivel Nacional Se Le Aprueban Los 150 Millones De Dólares Sustituir Importaciones En tercer Lugar Y En cuarto Lugar Es Una Tarea Específica Muy Específica Producir Nuevas Fuentes De Divisas Solo Nosotros Podemos En Tiempo De Corto Plazo Inclusive ¿Cuánto Puede Producir Sidor En Divisas Este Año? Es De Los Más Grandes Exportadores No Tradicionales Que Tiene El País ¿Cuánto Puede Producir Madera? 10 20 30 40 Millones Bienvenido Porque Esos 10 20 30 40 Millones Van a Ir Al Pote Nacional Para El Desarrollo De Las Necesidades De Educación De Cultura De Infraestructura De Vivienda Del País Y 20 30 40 Millones De Ustedes Se Suma A 100 Decidor Y A 40 De Ustedes A 50 Y Cuando nos Damos Cuenta Vamos Sustituyendo El Petróleo Como Internacional Del País En Cuarto Lugar Y En Quinto Lugar Para Generar Dividendos Una Empresa Del Estado Una Empresa Socialista Debe Generar Riqueza Nacional Como Benalum Un aplauso Muy bien Esa Mujer Acaba De Poner El Punto Sobre La I Como Benalum Riquezas Nacionales Comandante Chávez Creó Un Fondo Especial Se llama Fondo De Eficiencia Socialista Y Ahí Van Los Dividendos De Todas Las Empresas Públicas Estratégicas Básicas Y Del Estado Y Socialista Entonces Una Empresa Del Estado Una Empresa Socialista Una Empresa En Manos De La Clase Obrera Además Debe Tener La Vista En Producir Dinero Dividendos Para Que Recursos Para Su Desarrollo Global Para Eso Somos Socialista Para Eso Desarrollamos El Sistema De Empresas Públicas Estratégicas Básicas Y Socialista Para Eso Esos Cinco Punto Hay Que Desarrollarlos Jesús Juan Y Jesús Puro Santo Aquí Juan Bautista Y Jesús Jesús El También Ahora Fíjense Ustedes Estos Cinco Puntos Es Muy Importante Unirlos Jan Porque Si Uno Es Persistente Perseverante Como Somos Nosotros Somos Persistentes Perseverantes No Nos gana Nadie En Este Mundo En Nuestra Perseverancia Y Nuestra Obsesión Por La Felicidad Del Pueblo Y Si Nosotros Somos Persistentes En Todos Estos Puntos Más Temprano Que Tarde Venezuela Va a Tener Un Milagro De Prosperidad Económica Que Va a Asombrar Al Mundo Entero Nuestra Capacidad De Generar Riqueza Para La Satisfacción De La Vida De Nuestro Pueblo Muchas Gracias Sidor 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 Camarada Gracias Sidor Bueno Vamos Entonces A Hacer Otro Pase De Una Empresa Básica Como Sidor Desde Una Empresa Estratégica Como Maderas El Orinoco A Una Empresa Socialista Recuperada Por La Clase Obrera La Empresa La Gaviota Ya En Cumaná Cuna Del Gran Mariscal Que Viva La Empresa La Gaviota La Empresa La Gaviota Que Está Produciendo Mira Empresa La Gaviota Que Hubo Problemas Con El Latón El Hijo Mayor De La Rata El Latón Que Hubo Problemas Con El Latón Bueno Está Bien No Hay Latón Hay Vidrio Hay Vidrión Y Aquí Mira Esta Belleza Con Que Desde La Gaviota Están Embasando Las Pepitonas ¿Ustedes Le gustan Las Pepitonas? ¿Le gusta La Pepitona Picante? ¿Le gusta La Sardina? Aquí Está La Caravana De La Pepitona Y De La Sardina Miren Que Sabrosa Mira Nos Llevamos Para La Casa Gracias Por Este Regalo ¿Quién Va A Recibir El Pase Ya En La Gaviota Cumaná Hoy Es Un Día De Nosotros Tenemos Que Ir Por El Camino De La Revolución Solo El Camino De La Revolución Olvídense Aquellos Que Están Pensando En Privatización Olvídense Del Capitalismo Que Se Ya Murió Olvídense Del Capitalismo Aquí Lo Que Viene Es Más Socialismo Más Productividad Más Poder Obrero Más Poder Obrero Más Poder Campesino Más Poder Popular Esa Esa La Fórmula Nuestra El Capitalismo Es El Fracaso De Los Pueblos Que Lleva A la Miseria A la Pobreza Al Hambre A la Necesidad Al Atraso A la Falta De Educación Y De Vida Y De Cultura Nosotros Por El Camino Del Socialismo Y Las Dificultades Que Tenemos Y Los Errores Que Se Han Cometido Solo Los Vamos A Rectificar Por El Camino De Un Nuevo Socialismo Creador Creativo Dinámico Moderno Avanzado Del Siglo 21 Con Una Clase Obrera Profesionalizada Científica Levanten Levanten Mano A Los Profesionales Que Están Aquí Presentes Levanten La Mano A Los Científicos Todos Somos Científicos Ustedes Saben Más Que Muchos Por Ahí Que Dicen Saber Y Saben Tanto Y Saben Tanto Que A Veces Saben Acá Saben Ustedes Saben Más Que Todos Ellos Tienen Más Conocimiento Porque Están En La Práctica Diaria Y Saben Lo Que Hace Falta Con Esta Materia Prima Con Esta Broma Para Producir Para Elevar La Cosa Para Ponerla Aquí Ustedes Si Saben La Clase Obrera Es La Clase Que Si Sabe Y Ahora Que Es Profesional Y Científica Sabe Más De Sabiduría Estamos Listos Para Comaná Nos Vamos Del Orinoco Al Caribe Vamos A Darle El Pase A María María Obrera De La Empresa Socialista La Gaviota Adelante María De Cumaná Buenas Tardes Presidente La Clase Obrera ¿Dónde Está Apoyando A Nicolás La Clase Obrera ¿Dónde Está Apoyando A Nicolás La Clase Obrera ¿Dónde Está Apoyando A Nicolás Buenas Tardes Presidente Presidente No Sé Si Se Acordará De Mí Que Yo Hablé Con Usted El 15 De Diciembre Cuando Le Mostré El Primer Atún Que Hicimos Aquí En La Gaviota Y Yo Se Lo Llevé Y Le Di Las Gracias Por Habernos Enviado A Juan Aria Aquí A Esta Empresa ¿Se Acuerda De Mí? Precisamente Le Estoy Le Digo No Tengo Palabras Como Darle Las Gracias Por Todos Los Logros Que Hemos Tenido Gracias A La Ayuda Que Usted Nos Ha Dado Que Con Su Ayuda Porque Nos Mandó Aquí A Juan Que Nos Cayó Como Una Bendición De Madre Un Ángel Protector Mire No Tengo Palabra Como Agradecerle Todo Lo Que Usted Ha Hecho Por Los Trabajadores De La Gaviota Que Queremos No Seguir Siendo Un Mantenido Tenemos Dignidad Y Nos Ha Ayudado A Ganarnos El Salario Dignamente Con El Sudor De Nuestra Frente Porque Así En Todos Los Trabajadores De Todas Las Empresas Con Dignidad Tenemos Que Sacar A Este País Adelante Y Esa Es La Ayuda La Mano Y El Corazón Que Tenemos Disponible Para Usted Señor Presidente Esta Es Una Empresa Bastante Vieja Bastante Caída Pero Con Las Ganas Que Los Trabajadores Tenemos Vea Usted Como La Hemos Puesto A Producir Vea El Cadenamiento Productivo Muchas Empresas Nos Ayudaron Decidor A Que Esto Se Hiciera Posible Trabajador Contrabajador Y Podemos Salir Adelante Señor Presidente La Clase Obrera Unida Jamás Será Vencida Clase Obrera Unida Jamás Será Vencida La Clase Obrera Unida Jamás Será Vencida Presidente Señor Presidente Vea El Entusiasmo Que Tenemos Aquí Las Ganas De Trabajar A Pesar De Que Somos Personas El 80% Somos Las Personas De La Tercera Y Vea Todo Lo Que Nosotros Podemos Producir Cómo Elaboramos La Pesca Cómo Se Pica Cómo Se Empaca Cómo Se Escama Vea Vea Bien Lo Véal 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 Y Que Todo El Mundo Vea Que Si Es Posible En Socialismo Todo Lo Que Estamos Logrando Hoy En Día Vea Señor Presidente Que No Nos Vamos A Quedar Atrás Para Atrás Ni Para Impulso Señor Presidente Estamos Con Usted Resteado Para Donde Sea Y Para Lo Que Sea Señor Presidente Necesitamos Más Ayuda De Usted Para Seguir Más Adelante No Tenemos Nada Que Envidiarle A Nadie Porque Vea Trabajamos Con Envases De Lata De Frasco Al No Tener La Lámina Estamos Trabajando Con Vidrio Pero No Nos Vamos A Quedar Atrás Porque Porque Estos Son Trabajador Con Trabajador De Vidrio Refrestario Equipetrol Indorca Trabajadores Empresas Que Están Asociadas Comunicada Con El Ministro Juan Aria Hemos Trabajado Todos Unidos Y Hemos Logrado Muchas Cosas Por Eso Le Digo Señor Presidente Le doy Las Gracias No Yo Todos Los Trabajadores Le Damos Las Gracias A Nicolás Maduro Juan Le doy El pase A Richa Señor Presidente Buenas Tardes Señor Presidente Aquí Estamos Haciendo Tuvimos Que Hacer Algo Que Haciendo Vicente Chávez O Inventamos Erramos Ya Que Ya No Había Balata Tuvimos Que Inventar Con El Vidrio Que Estamos Trabajando Sardina Atún Pepitona Cachorreta Sin pie Sin espina Sardina Sin pie Sin espina Ahora Que Pasa Señor Presidente Que Ellos Se Equivocaron Con Nosotros Aquí En La Como No Viva Lata Había Que Parar La Empresa No Tenemos En Vidrio Que Nos Subministró El Frasco Aquí Para Trabajar La Sardina Es Más Estamos Haciendo Algo Que Nadie Ha Hecho Trabajar La Sardina En Vidrio Es Más Esto Queda Igualito Que La Lata Bien Esterilizado Hicimos Las Pruebas Los Análises Y Todo Va Bien Ahora Señor Presidente Estamos Trabajando Ya Hemos Hecho 9500 Frascos 4000 De Picante Y 5000 De Aceite Estamos Haciendo Algo Presidente Que Como Decía Presidente Chávez Chávez Decía Mira Hagan Todo Pero Que No Se Pare Y Nosotros Estamos Dando Aquí Demostrándole Aquí El Pueblo Estamos Arrestiados Presidente Estamos Arrestiados Con Usted Señor Presidente Señor Presidente Y Y Le Digo Una Cosa Hay Que Dar Una Medalla De Oro Al Ministro Juan Arias Porque Se Ha Ganado Se Ha Ganado Se Ha Ganado Eso Presidente Señor Presidente Cuente Con La Ayuda Que Estamos Arrestiados Con Usted Aquí Aquí No Pasa Ni Ramón Ayud Ni Nadie Porque No Estamos Arrestiados Con Usted Y Más Gracias A Usted Que Puso El Ministro Juan Arias Que Es El Hombre Bueno Pues 100% Obre Igual Que Nosotros Y Obre Que Usted También Señor Presidente Y Estamos Trabajando La Sardina Tenemos Sardina Tenemos Tenemos La Tenemos La Facilidad Ahorita Que Estamos Trabajando El Frasco Pero Es Manual Es Manual Presidente Estamos Trabajando Manual Estamos Sacando 5600 Frascos Diarios 5800 Frascos Diarios Ahora Señor Presidente Lo que Queremos Que Nos Siga Ayudando Presidente Siguen Ayudando Presidente Eso Que Queremos Usted Usted Es Obre Igual Que El Ministro Juan Arias Que Es De La Gente De Nosotros Todos Somos Obreros Señor Presidente Y Cuente Con Este Frasquito Que Estamos Sacando Para El Clás Queremos Que Estos Frascos De Sardina De Picante Y Aceite Y Tomate Mayor Crab Señor Presidente Que Esto No Vaya A Manos Privada Señor Presidente No Tenemos Señor Presidente Queremos Que Nos Ayude Usted También Señor Presidente Si Queremos Producir Más Presidente Pero Tenemos Un Nudo Crítico Con La Cava De Frío Quiero Que Nos Ayude Con La Cava De Frío Lo Más Urgente Posible Para Aumentar La Producción De Frascos Queremos Aumentar De 5 A 10 A 15 mil Tenemos Capacidad Para 20 La Polucción Estamos Trabajando Limitado Por La Parte Del Frío Señor Presidente Chávez Está Con Nosotros Aquí Presidente Cuando Chávez Nos Decía Nosotros Que Estamos Haciendo Las Cosas Bien Chávez Está Con Nosotros Aquí Y Presidente Maduro Cuente Con La Gaviota Presidente Maduro Muchas Gracias Señor Perdón Viva Chávez Viva Nicolás Viva 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 Acuña Gobernador Del Estado Sucre Y Al Compañero David Velázquez Por Allá Lo Vi De Cumaná Y A Todos Los Camaradas Y Camarados De Allá De Cumaná Y Del Estado Sucre Ayer Estuve Viendo A Freddy Bernal Que Andaba Con Los Clap En Carupan Y En Cumaná La Revolución De Los Clap Así Mismo Es Fíjense Ustedes Esto Es Una Empresa Socialista Recuperada Y Como Me Decía El Ministro Medalla De Oro La Medalla Te Lo Dio El Juez El Árbitro Que Es La Clase Obrera Ahora Tienes Que Echarle Pierna Para Mantener Los Registros No Puedes Bajar Ahora Y Confiarte No Oye Medalla De Oro Y No Hago Más Nada Me Decía Juan San Juan Bautista Me Decía Que Se ha Hecho Una Integración A Través De Corpivenza Y De Otros Instrumentos De La Revolución De Todas Las Empresas Recuperadas Las Empresas Recuperadas Son Las Empresas Abandonadas O Saboteadas Por El Capitalismo Las Últimas Empresas Recuperadas Constitucional Y Legalmente Son La Antigua Kimberlin Que Ahora Lleva El Nombre Del Cacique Maracay Y La Empresa Guardian De Venezuela Aquí En El Estado Manohaga Que Están En Manos De La Clase Obrera Empresa Abandonada Empresa Recuperada Bueno Hay que Seguir El Sistema De Empresa Socialista Yo Quiero Que Los Compañeros De La Gaviota Sepan Que Todo El Tema Del Frío Del Compresor Que Necesita Yo Le Acabo De Dar La Orden Al Ministro Juan Aria Cuenten Ustedes Con Ese Frío Cuenten Con Esos Compresores Y Aumentemos La Producción De Sardina Pepitona Y De Todos Los Productos Del Mar Junto Al Compañero Ministro De Pesca Y Acuicultura Junto A Todo El Motor De La Caravana Del Pescado Que Anda Recorriendo Los Cuatro Costados De Nuestra Patria Me Recuerda Fíjense Usted Este Pensamiento Vladimir Ilis Ulyanop Ustedes Lo Conocen Camarada Lenin Vladimir Ilis Ulyanop El Fundador Del Primer Estado Socialista Fíjense Ustedes El Capitalismo Tiene Cuatrocientos Años Los Regímenes De Explotación El Feudalismo El Esclavismo Y El Último El Capitalismo Tienen Tres Mil Años El Socialismo Como Experiencia De Justicia De Igualdad Y De Felicidad Humana Tiene Cien Años No Veintinueve Años Cumple Cien Años El Próximo Año Que Se Van A Cumplir Y Vamos A Conmemorarlo Por Todo Lo Alto En Venezuela Los Cien Años De La Revolución Rusa La Revolución De Lenin De Trotsky Me Dijeron Que Ramos Alú Está Estudiando A Trotsky Me Dijeron No Anda Estudiando A Trotsky Anda Como Loco Estudiando A Trotsky Se Pone Más Loco Que Va A Entendir Ramos Alú De Trotsky Silvia Bueno Fíjense Ustedes Lenin Que Empezó La Construcción Del Primer Estado Socialista Quiere Decir Que La Lucha De La Humanidad Por Tener Un Sistema Justo Económico Social Y Político Es Muy Joven En Venezuela Pues Tomemos Ejemplo Venezuela Antes De la Revolución Bolivariana Nosotros Tuvimos 168 Años De República Oligárquica Terrateniente Capitalista Tomen Nota Los Jóvenes Los Estudiosos Los Estudiantes Ustedes Trabajadores Antes De Chávez Tuvimos 168 Años Hermanos Camaradas Compañeros Desde Paez Que Traicionó A Bolívar De Regímenes De Explotación De Terratenientes De Capitalistas De Parásitos De Represión De Autoritarismo De Desaparecido De Saqueo Del País 168 Años Desde Traición A Bolívar Y Antes De Eso Que Tuvimos 300 Años De Coloniaje 300 Años Donde Nuestros Pueblos Vivieron El Holocausto Indígena La Desaparición De Nuestros Abuelos De Holocausto Africano Que Trajeron A Nuestros Abuelos Del África 300 Años De Coloniaje Bien Dijo Bolívar Aquel 4 De Julio De 1811 Que Hay Quienes Dicen Que Hay Que Tener Calma Y Paciencia Dijo 300 Años De Calma No Bastan Echemos Ya La Piedra Fundamental De La Libertad Suramericana Vacilar Es Perdernos Dijo Bolívar 4 De Julio 1811 Quiere Decir Que Nosotros Desde La Llegada Del Colonialismo Europeo Español Tuvimos 500 6 Años De Regímenes De Opresión Explotación Oligarquías Colonialismo Neocolonialismo Esto es importante saberlo Hermanos militares Oficiales de la república Soldados de la república Soldadas de la república Porque dicen No Ya la revolución Tiene 17 años Y Cuánto Gobernaron Aquí Las oligarquías Racistas Y Fascistas 506 Años Y En su Última Etapa 168 Y En la Última Fase De la Última Etapa De la Cuarta República 40 Años O Miento El socialismo Es una idea Muy joven Que apenas Está surgiendo Y debemos Aprender de las Experiencias ¿Verdad? 99 años En el mundo Y en Venezuela Nuestra revolución Bolivariana Declaró el camino Al socialismo Hace 10 años Apenas Así que Es joven La idea Es joven La acción Y debemos Empeñarnos Fíjense esta idea Maravillosa Que me escribe Aquí Jesús Faría De una de las Tesis fundamentales De Lenin Sobre el socialismo Lenin decía Que el socialismo Superaría Al capitalismo Cuando lograra Un nivel De Productividad Superior Lenin Colocó La productividad Como una Categoría Superior A la producción Oído Jefes Ustedes son los jefes Presidentes Presidentas Trabajadores Y trabajadoras La productividad Para satisfacer Las necesidades De un país Debe ser el centro De los procesos Económicos Productivos Del socialismo Venezolano Bolivariano Y chavista Y así debemos Nosotros garantizarlo En todo este esfuerzo Juan Bautista San Juan Bautista Aria Medalla de hora Del socialismo Así debe ser Jesús Redentor Faría Así debe ser La productividad Gaviota 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 Compañeros Compañeros Compañeras Yo quiero Juan Yo quiero Juan Compañero Vicepresidente De economía Carlos Faría También Camarada Ustedes son Hombres y mujeres Forjados En las ideas Del socialismo Tuvimos la oportunidad Maravillosa De tener al maestro Entre nosotros A Hugo Chávez Que desde la tierra Mismo Nos enseñó Lo que había que hacer Por la justicia Por la igualdad Por la vida Por la libertad Del pueblo Esa escuela Nosotros estamos Obligados a desarrollarlo En la práctica Con resultados concretos Ya el tiempo De hablar Y hablar Y hablar Ya tiene que pasar Para actuar Actuar Y actuar Necesitamos resultados Camarada Necesitamos pasar Del papel escrito Y bonito A la realidad concreta De resultados Para el pueblo Y solo nosotros podemos Solo nosotros podemos Ustedes se imaginan Un gobierno De Ramos Alup ¿Qué haría Un gobierno De Ramos Alup Con Sidor? ¿Qué haría ¿Qué haría Un gobierno Ramos Alup Con el proyecto Forestal De Maderas El Orinoco? Privatizaría Ahí están Los dos modelos El modelo De la oligarquía Corrupta Y parasitaria De Ramos Alup Y nuestro modelo De la revolución Socialista Popular Bolivariana Del pueblo Trabajador Son los dos modelos Que están Mira En combate En combate Están en un pulso Histórico ¿Quién puede más Ramos Alup O el pueblo? ¿Quién puede más Ramos Alup O el socialismo Bolivariano? Tenemos que Restiarnos Caballeros Yo quiero Que todos Nos restiemos Nos unamos Y nos dispongamos Al trabajo A la batalla Y a la victoria Diaria Sobre Ramos Alup Y todos Sus bandidos Y la guerra económica Bueno Gaviota Muchas gracias Gaviota 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 Que viva la Gaviota Ahora vamos a hacer Un pase ya Para ir redondeando Esta buena jornada Bonita Desde aquí Desde el Orinoco Desde este bosque Maravilloso ¿Cuántos millones De árboles Fue que dijiste Tú que tenemos aquí? 480 millones De árboles Una pelusa Una pelusa Pues Tenemos toda la riqueza Para echar a andar A nuestro país Hay que darle Gracias a Dios Todos los días Gracias Dios Por darnos Un país bendito Un país bello Venezuela Y hay que decir Todos los días Gracias Dios Yo creo en mi patria Yo creo en Venezuela Yo creo en mí Yo creo en nosotros Vamos a dar un pase A una empresa recuperada En Valencia Allá ha estado Carabobo Allá está la empresa Rialca Camaradas Y camaradas De la empresa Rialca Desde aquí Un aplauso Es una empresa Industrial Que Bueno Ha echado a andar Y se incorpora Este motor Número 15 De las empresas Básicas Estratégicas Y socialistas Es el gran motor Que tiene que ir A la vanguardia Los últimos Serán los primeros El motor 15 Cuando cerremos Este año 31 de diciembre Juan Vamos a hacer balance Les pongo un reto El motor 15 En productividad En producción Y en generación De riqueza Para el país Al 31 de diciembre Tiene que pasar A ser el motor Número 1 ¿Están de acuerdo? Empresas básicas Estratégicas Y socialistas Aprobado Pues Los últimos Serán los primeros Dijo nuestro señor Jesucristo Y así será Yo quiero darle un pase A esta mujer Leslie Turmero Presidenta De Rialca Empresa de reines Para vehículos Con calidad De exportación Adelante camarada Buenas tardes Camarada Presidente Un saludo Solidario Y revolucionario De las trabajadoras Y los trabajadores De la empresa Recuperada Por el gobierno Revolucionario Que dirige usted Hoy Y que fue Y es legado Del comandante Supremo Hugo Chávez Fabricante De rines De aluminio Esta empresa Fue nacionalizada Por el estado Venezolano En el año 2008 Y Actualmente Es líder En la fabricación De rines Para las ensambladoras Para la empresa Cherry ZGT Venir Auto Y ya Hemos iniciado Fabricación de rines Para la ensambladora Ford Motor De Venezuela Y nos encontramos En este momento Ya fabricando rines Para lograr hacer La primera Exportación Para la ciudad De Panamá Con un contenedor Que garantiza Los insumos Que son importados Que debemos comprar Con divisas Que estamos comprometidos A generarlas Nosotros De nuestra propia Producción Presidente Igualmente Es bueno mencionar El que estamos ya En conversaciones Y en espera De la primera Orden de compra Para el Mercosur De dos contenedores Aproximados Mensuales Para los países Hermanos De Ecuador Y Brasil Y hemos hecho Un esfuerzo Supremo Camarada Presidente Las trabajadoras Y los trabajadores Desde lo que llamamos Nosotros Los hacedores De la transformación Mayor Con mayor valor Agregado Desde nuestra Baucita Alúmina Aluminio primario Aleaciones Y los productos De altísimo valor Agregado Para cambiar El modelo rentista Y poder nosotros Ser una opción No petrolera Nos gustaría También Mencionarle Que somos Los líderes En la fabricación De rines Para ensambladoras Y que de alguna manera De la mano De los trabajadores Y las trabajadoras Que están conformados En consejo De trabajadores Se toman las decisiones Desde la dirección Hasta la base Y asimismo Podemos informarle Que como nos lo dejó Encomendado Nuestro comandante Supremo Hoy aplicamos El punto y círculo De la mano De las comunidades Con manos A la siembra Con un pedéval Obrero Con jornadas De Para la De salud Para las trabajadoras Y para la Para la comunidad Y de alguna forma Con eso Estamos desde De la zona Industrial Impulsando Esto que nos dejó Un 11 de septiembre Del 2008 El comandante Supremo Si lo pueden observar Aquí Nos hizo un punto Hizo la espiral Y dijo Rialca Debe Debe Ser La empresa Que a través De ella Podamos nosotros Articular Y poder Impulsar Todo el apoyo Que podamos tener Con las comunidades Aquí tenemos Esto es una carpeta Que significa Para los trabajadores Y las trabajadoras De Rialca Era como un De alguna manera Era la vida Del trabajador Cuando pensaron En que nadie Les iba a tomar En cuenta La toma De la planta Que fue abandonada Por la empresa Privada La abandonaron Dejándole una deuda De más de 12 millones De dólares En aluminio primario Alcaza Y Benalún Y los trabajadores Decidieron tomarla Y solo en revolución Se ha logrado Su reactivación Nos gustaría Nos gustaría también Cabrera Presidente Informarle Que en el primer Semestre De este año Hemos incrementado La producción En un 186% Y eso Ha generado Unos dividendos Al país En ingresos Por no Importación De rines Y eso solo Se ha logrado De la mano De el trabajador La trabajadora Los hacedores De la transformación De la bauxita En rines De aluminio Y en este momento Nos sentimos Orgullosos Que en vez De exportar Bauxita Aluminio primario Y alumina Puedan salir La revolución Bolivariana En los rines De Rialca En esta Para continuar Presidente Me gustaría Permitirme Darle la palabra A un compañero Emblemático Que debe darle Un saludo A ustedes también Porque les tenemos También una sorpresa Le paso al camarada Y compatriota Compañero De lucha William Mendoza Un saludo Revolucionario Fraterno Chavista Madurista Señor presidente Nicolás Mauro Moro Es para mi Un placer Señor presidente De darnos Este pase Desde allá De Monaga Aquí a Valencia A nuestra empresa A nuestro compañero Y compañera Que trabajamos día Y noche Aquí En la empresa Socialista Rialca Señor presidente Le doy un saludo Revolucionario Fraterno A la primera Combatiente Cilia Flores Por habernos ayudado En el 2008 2009 Por decretar Esta empresa De propiedad De propiedad Social Señor presidente Cilia Cuando era presidenta De la asamblea nacional Conuntamente con la vicepresidenta De Cire Santos Amará Nos ayudó bastante Para que esta empresa Fuera de los trabajadores Y de sus trabajadoras Señor presidente Quisiera también Con bastante fervor Y bastante compromiso Para decir algún día A usted En medio De la primera Combatiente Nos visitara Aquí a Valencia A nuestra planta A Rialca Para que usted mismo Vea Como nosotros Los trabajadores Y las trabajadoras Tenemos la planta Señor presidente Gracias Por el apoyo dado Y gracias A todos Los que Una y otra forma Por medio De también El ministro Jesús Faría Que también nos ayudó Y estuvo aquí presente Señor presidente Muchas gracias Señor camarada Señor presidente Le hago un pase Al compañero A Juan Peña Para que también De su inquietud Buenas tardes Presidente Un saludo revolucionario Chavista Antiimperialista En nombre De todos los trabajadores De Rialca Le mandamos Un fraterno abrazo A nuestro ministro Juan Agria Y a nuestro hermano Y camarada Ángel Marcano A esa clase obrera De Guayana Presidente Nosotros los trabajadores Estamos esperando Este lanzamiento Del motor Número 15 Porque aquí está El rugir De la clase obrera Presidente Que somos capaces De fabricar Estos rines Que van a importación Cuando ya Es un proceso productivo Estamos produciéndole A nuestra empresa Hermana Cherry 500 rines Semanales Que se hace un total De 2000 rines Mensuales Presidente Nosotros la clase obrera No somos ingenieros Pero si somos ingeniosos Somos capaces De producir Y vamos rumbo A las instituciones De importación Presidente Queremos saber Que cuenta Con esta clase obrera Productiva Adelante Presidente Muy bien Aquí estamos comentando Cada detalle De ustedes Y quiero Darle un saludo Muy fraterno También A la clase obrera Valenciana A la clase obrera Carabobeña Carabobo 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 A la clase obrera Del centro del país De Aragua De Maracay De todo el centro Del país Y del occidente Y la clase obrera Venezolana Porque sé que Todos tienen Su compromiso Muy claro De lo que debe ser El futuro De nuestra patria Su compromiso Para eso tenemos La agenda económica Bolivariana Compromiso Allí con todos los sectores Públicos Estratégicos Estatales Socialistas Y privados Del país Porque la empresa Privada Que trabaja Que la hay Una de las buenas Sorpresas De la agenda De económica Bolivariana Y del consejo Nacional de economía Que funciona Como un reloj Todos los martes Nos hemos encontrado De tú a tú Con un importante Sector De la empresa Privada Mediana Pequeña Y grande Que está Trabajando Y que quiere Trabajar Por el país A ello Les envío También Mi compromiso De trabajo Por el país Y bueno Y bueno En cada motor Alianzas De trabajo Alianzas Cada motor Alianzas De trabajo Alianzas Ganar Ganar Para una economía Sana Productiva Dinámica Con sus cadenas A todo nivel Cadenas Productivas Cada motor 15 motores De la agenda Económica El motor Número 15 Es vital Porque el motor Número 15 Tiene una marca Que es la marca Del futuro El socialismo Cristiano Bolivariano Chavista Productivo De Venezuela Es la marca Es nuestro compromiso Más grande Miren Lo más grande Que puede tener El ser humano Es tener una inspiración Para luchar por la vida ¿Verdad? ¿Cuál es la más grande Inspiración Que normalmente Tiene una familia? Sus hijos Sus hijas Sus nietos ¿Verdad? El socialismo Es eso Es la más grande Inspiración Que puede tener Una patria Que sabe Que solo Por ese camino Va a lograr Su completa Y verdadera Independencia Y no solo La completa Y verdadera Independencia Sino la felicidad Social La solidaridad La igualdad El capitalismo Es sinónimo De desigualdad De explotación De miseria De pobreza De desprecio Y de tantas cosas negativas Ah, que el capitalismo Ha desarrollado Tecnología Productividad Y ha desarrollado Una poderosa Pudiéramos decir Una poderosa Maquinaria De ilusiones A través De la cultura Gringa A través De la publicidad Bueno El capitalismo No te hacen creer Una cosa De un producto Que no es Que es mentira Necesidad De ficticia Y muchas cosas más En la política Utilizan La mercadotecnia El marketing Para venderte Un diablo Como que fuera Un dios Hasta que los pueblos Lo conocen Pero a veces Es tarde ¿Cuántas veces Ha pasado O pasó eso En Venezuela Antes? Y le está pasando A algunos pueblos De América Latina Que dieron un paso En falso Y eligieron diablos Y ya los conocieron Por sus obras Los conoceréis Y tienen sus días Contados Algunos de esos diablos Ahora El capitalismo Es experto en eso En construir Sociedades Para minoría Construir economías Para el 30% Satisfacer La necesidad Y los lujos Del 30% De la sociedad Y el resto Que ve a ver Ah pero le crean La ilusión Al resto de la sociedad De que algún día Puede ser como Rockefeller O como el pelucón A través de la publicidad No les digo yo Que yo empiezo Con la publicidad Y digo Compre No puedo mostrar esto Compre carpetas rojas Y con la carpeta roja Si la pasa por la cara Elimina las arrugas Y se rejuvenece Y le empiezo A dar en la publicidad Y irán miles de personas A comprar la carpeta roja Que dice la propaganda Y se la pasarán Por la cara Y muchos creerán Que se rejuvenecieron Para poner un ejemplo Medio loco pues Pero Ejemplo al fin ¿Verdad Silvia? El socialismo tiene que ser En la economía El arte La ciencia Para satisfacer Las necesidades reales Del pueblo De la familia De la sociedad Y para construir Y para construir Base económica Sólida De riqueza Que sustenten El modelo social De igualdad Que nos dejó El comandante Hugo Chávez Y que sea ejemplo Para América Latina Para el mundo De que solo el socialismo Salvará a la humanidad Y el motor 15 Es nuestro motor No podemos fallar Yo tengo aquí La lista De empresas Entre otras presentes Porque son muchas Tenemos que tener El mapa claro Camarada Compañeros Compatriotas Mapa claro Cuántas expresas básicas Cuál es Dónde y cómo Y el plan Cuántas expresas estratégicas Dónde, cómo y cuándo El plan Y las empresas socialistas Y recuperadas Cada vez que un capitalista Abandona una empresa O amenace al pueblo Desde su empresa Debemos tener capacidad Para que la clase obrera Le digo Señor Usted se va de aquí Esta empresa Es de la clase obrera Recuperada Tenemos que tener Esa capacidad Y eso es responsabilidad De ustedes Asumir equipo De clase obrera Científica Profesional Capacitada Humanista Y socialista Pero de verdad De verdad Camarada Desde la esencia Es del alma Es del estómago Desde las vísceras Como decía el compatriota Y el camarada Comandante Hugo Chávez Socialistas desde aquí Amar la solidaridad Y practicarla Amar la igualdad Y practicarla Amar la honestidad Absoluta Y practicarla Combatir y perseguir A los corruptos Y la corrupción En todas sus formas Y expresión Yo quiero saludar Desde aquí A todos los trabajadores Y trabajadoras De este importante Muy necesario Acto De aceleración Del motor número 15 Donde hemos tomado Decisiones vitales Para fortalecer El plan forestal Y nuestra empresa Madera del Orinoco Donde hemos tomado Decisiones fundamentales Para impulsar La producción De acero De hierro Desde Sidor Donde hemos tomado Decisiones fundamentales Para articular Los procesos productivos De la gaviota De Rialca Y de todas las empresas Recuperadas y socialistas Quiero saludar Desde aquí A este grupo De empresas Sidor Ferrominera Briquetera del Caroní Briquetera del Orinoco Bricben Complejo Complejo Siderúrgico Nacional Refractarios Socialistas De Venezuela Siderúrgica Nacional José Ignacio Abreu En Lima Copal Benalum Alcaza Bausilum Carbonorca CBG Madera del Orinoco Bit Invepal Equipetrol Calderis Indorca Sanitarios Maracay Fondo Socialista De Guayana INAF Consigua Cemento Cerrazul Osi Metalmecánica CBG Cabelum Pulpaca Benvidrio Corporación Siderúrgica De Venezuela Insumos Básicas Para la Construcción De Vivienda Corporación Venezolana Del Plástico COBE PLAX INSE Complejo Industrial Maderero Libertadores De América Cooperativas Y Comunidades De Chaguaramas Y de todo El País Ellos son los que cuidan El Bosque Presidente Guardianes Del Bosque De Uberito Bueno camarada Vamos a despedir Vamos a despedir Con el canto Profundo En dentro de 10 minutos Compite Nuestra luchadora Ante Ante ¿Cuándo? Edgar Contrera Vamos a darle un aplauso a todos los atletas y deportistas olímpicos A todos y todas Porque nos han llenado de orgullo nacional Por sus medallas Por sus diplomas Y por su capacidad Competitiva Que va creciendo en la generación de oro de Venezuela Y vamos a terminar con una canción De rap De una trabajadora de Sidor ¿No? De Corpivenza Se trata de una joven Cantante de rap Que tiene el nombre de María Machado La Buena María Machado Y con ella Con su espíritu Con su alegría Con su juventud Le quiero dar las gracias A Venezuela entera Hemos lanzado el plan de aceleración Del motor número 15 Que viva la clase obrera venezolana Así mismo Que viva las empresas básicas y socialistas Hasta la victoria siempre María Machado Monta esa gente Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución Mi pueblo ya no quiere más engaños Porque se cansó de las promesas sin cumplir No es suficiente llamarse revolucionario Y luego hacerse loco mientras nos hacen sufrir Por eso yo propongo una guerrilla productiva Por eso yo te invito a trabajar por una causa En todo camino siempre existe una salida Pero no olvides nunca porque es que las cosas pasan Me dieron un golpe justo aquí en esta barriga Pero ellos te olvidaron que mi cerebro está arriba Hacen lo posible para que no haya comida Por eso yo propongo la guerrilla productiva Yo no le haré campaña a ningún falso profeta Ni a falsos socialistas que vendieron su conciencia Le voy a hacer campaña al pueblo que viene de abajo Vente pa' la gaviota y fíjate en nuestro trabajo Con latas de sardina dignificamos un pueblo Y hace 40 años esto era tan solo un sueño Desde muy temprano la naturaleza da Y gracias a la pesca abunda la felicidad ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución Oye Ramos Alú ¿Cuáles son tus propuestas? Pues hablas muy bonito pero eso papá ni cuenta Ni hablar de la tintoria si es la más desubicada No ha hecho la primera cola y habla tan desesperada Por culpa de Leopoldo muchos amigos han matado Y recuerdo esto para los que ya lo han olvidado Incitaste a la violencia, sembraste necesidad Guarimba tras guarimba Eso es lo que tú nos das ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución Apostamos al trabajo, somos los campesinos Somos los obreros, somos el buen destino Somos la sonrisa, somos pobres pero honrados Somos los de Maduro, hijos de Chávez, los restiados Aquí no existe el miedo, aquí solo hay soluciones Aquí cuando hay problema activamos los motores Pescamos, cosechamos, enlatamos, alimentamos Mi nombre es La Gaviota y de aquí no nos vamos Fábrica socialista, hecha en revolución Chávez me abrió los ojos, chávez desde mi corazón ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué te diré que hago yo? Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución ¿Qué estás haciendo tú? Te diré que hago yo Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución ¿Qué estás haciendo tú? Yo pesco yo siempre y cosecho en revolución Así mismo fue el presidente Maduro cantando el rap también. Aquí hay música llanera y hay mucho talento en Venezuela, ¿ok? Claro que sí. Bienvenido, presidente. Soy de Caracas, la parroquia La Vega. Un saludo a mi gente del Callejón 19 de Abril, a la gente de Corpivén, Céscarle, Galvarino, a todo el equipo de la OCI de Comunicación. Los amo. Muchísimas gracias y gracias al señor Juan Arias por darme esta oportunidad. Gracias. Siempre viviremos y venceremos. Así mismo, presidente. ¡Viva la patria! Así mismo. Gracias. 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.